Ya logré despertar todas las razas en Bloxfruits, a pesar de que acabo de llegar al tercer mar. Y pondré todo eso en un solo video. Así verán cómo progresan mis despertares y unas cuantas sorpresas que no estaban en los videos. Comencemos por el principio. Estar en Bloxfruits es demasiado grande. Y la raza Mink en Bloxfruits corre rápido, pero de momento no soy muy rápido. Por eso despertaremos nuestra raza Mink a V4 y desbloquearemos su verdadero potencial. Podremos invocar tornados al correr y tendremos velocidad de Dios. Lo primero que hay que hacer es convertirnos a la raza Mink. Para hacerlo debemos gastar 90 Robux y esperar que nos den la raza Mink. Raza cambiada a Ángel, esa no me la habían dado. Porfa, ten suerte, no quiero tener que gastar cientos de miles de Robux. Conejo, la obtuvimos de inmediato. Eso es, soy tan veloz otra vez y ahora hay que ir a buscar a alguien llamado el Rey Sellado. Creo que es esta roca de aquí. Tú eres el Rey Sellado, ¿verdad? Encontraste algunos de mis fragmentos de memoria al derrotar a ese monstruo. Esta técnica nos permite olvidar nuestros límites. Sí, porfa. Y creo que como hablamos con esa roca, completamos la primera parte de toda esta cosa. Pero tenemos cuatro objetivos que completar para despertar nuestra raza. El primero es eliminar a Rip Indra. Eso ya lo hice porque, sí, ven aquí. ¡Uh, me teletransporto! Número 2. Tendremos que conseguir un fractal de espejo. Para eso necesitaremos un cáliz pastel. Eso es lo que conseguiremos ahora. Hora de comenzar a buscar un cáliz. Podría estar en cualquier cofre, en cualquier lugar o en recompensas. Y tal vez el gacha de frutas me dé algo bueno como un cáliz pastel. No solo una fruta flama, qué asco. Pues tendremos que ir por ahí buscando cofres, intentando obtener esta cosa. Y cuando haya completado este cáliz pastel, descubriremos que son las últimas dos cosas que hay que hacer para despertar nuestra raza. ¿Dónde está el cáliz? Porfa, miembro de Cupi, crew ayuda. No sé dónde encontrarla. Jefe de élite. Ok, iré a buscar jefes de élite. Creo que si hablamos con este chico gato, sí, cazador de élite. Dame una misión. Hay una pequeña probabilidad de que esté en este cofre. No solo dinero. Otra vez dinero. Encontraré todos los cofres en el tercer mar, si debo hacerlo, para encontrar este cáliz. No me rendiré. Otro cofre. Nada, esto no va nada bien. Tal vez dependa de obtenerlo de estos cazadores de élite, porque no creo que me lo den en un cofre. Escuchamos noticias de que Diablo está por ahí en la isla. A la isla Hidra, Diablo. Está por aquí. Yo me encargo. Tengo mi masa despierta. ¡Bum! ¡Ráfaga de masa! Creo que ese no es el nombre del ataque, pero yo lo digo así. La fruta masa es tan divertida. ¡Puño misil! ¿Y lo golpeo con otro de estos? Sí. Bien. ¿Me dio algo? Solo una bandana verde. Ok, esto tomará mucho tiempo. Nada, carita triste. Vuelvo a los cofres. Espera, hay una cosa que debo hacer. Necesitamos ir a la cima de ese árbol. Sí, no estoy bromeando. Es un gran problema. ¿Cómo subo allá? ¿Necesito la fruta luz o algo? Mejor usa la luz. Sí, pensé lo mismo. Necesito apuntar perfectamente. Vamos. Si choco con la copa, estoy en problemas porque no he despertado mi fruta. Ah, estará cerca. Oh, lo hice. Santo Dios, no están las hojas. Son hojas falsas. Ok, bien. ¿Debo ponerme aquí? Fuerza misteriosa. Sientes una fuerza. Un remanente del pasado. Tal vez debas regresar con el rey sellado. Estamos en el templo del tiempo. Eso es tan cool. ¿Qué hay aquí? Aquí está la palanca que todos creían que sería un secreto enorme en los anteriores updates. Ya podemos irnos. Ya podemos regresar a la cacería de élite. El lugar del árbol me dijo que regresara con la piedra. Hola, piedra. Volví. Fue el templo del tiempo lo que sentí. Ese lugar tiene la clave de un poder más grandioso, pero debe superar una prueba. La luz de la luna llena. Ah, eso será divertido. Ok, debemos seguir buscando. Necesito este caliz antes que otra cosa. Necesito el fractal de espejo antes de lo de la luz de luna llena. Nuestra siguiente misión. Derrotar a Diablo. Está por estos lares. Ahí está. Lo encontré. Toma esto, Diablo. Bien, Diablo. Es tu fin. Es tu fin. ¡Bang! Creo que no me dio nada. Solo me dio 100 fragmentos. Hora de un nuevo jefe. ¿Quién sigue? Es Diandre. No tiene oportunidad. Hagámoslo. Tiene la fruta magma. Ya lo descubrí. Es especial, aunque no puede contra mi fruta. Porfa, porfa. Dame el caliz. Porfa. Estoy rogando. Literalmente rogando. Quiero tener suerte esta vez. No, no me dio nada. De regreso al castillo. Con esto ya derroté a uno más. ¡Sí! No puede ser. Tengo el caliz. Lo conseguimos tan pronto. Ok, ¿ahora qué debo hacer? Hay que transformar esta cosita en un caliz de dulce. Y creo que es por aquí. Debo tener mucho cuidado. Activo mi agilidad. Estoy tan nervioso ahora. Mamá estilo. ¿Es con quien debo hablar? Necesito derrotar a 400 enemigos. No necesito fabricarlo primero. Necesito averiguar dónde se fabrica esto. Iremos muy lejos por acá hasta llegar a esa isla. Ok, vea la luz. La luz es donde está. Ya llegué. Dulce artesano. Creo que también tengo los granos de cacao, ¿no? Recuerdo que las farmeé en mi video de fruta masa. Sí, tengo 10 cacaos. Comercio. Aquí está. El caliz pastel. ¡Es hermoso! Necesito estar en modo demonio. No me pueden eliminar. Ahora necesitamos derrotar a 500 enemigos. Ok, pues hay que ponernos a farmear y podremos conseguir nuestro primer fractal de espejo. ¿Por qué se llega a la isla de la gente que hay que derrotar? ¿Son los guardias pastel? ¡Bum! Llegamos. Ok, vamos. Hora de farmear. Eliminaremos a todo el que veamos. Tal vez la fruta buda sería mejor para poder hacer el bug. O tal vez la leopardo sea buena. Estuvo cerca. ¿Necesito eliminar a todos? ¿Ese que eliminé ahí cuenta? Sí, faltan 499 enemigos. Esto tomará un rato. Todo esto solo para convertirme en un furro más veloz. ¡Qué locura! ¡Lazo de perforación! ¡Allá! No tienen oportunidad. Kill gratis. ¿Por qué sigues vivo? Eso es, otro que muerde al polvo. Necesito la fruta buda. Esto toma demasiado. ¿Pero no le dieron un nerf gigante a la buda? Tal vez deba arriesgarme intentando pelear con muchos de ellos a la vez. ¿Saben qué? Lo haré. Jugaré con riesgo loco. Le pegó a todos. ¡Santo Dios! Agarra a todos. Agárralos. Puño misil. Agarra a todos otra vez. ¡Zwam! ¡Bum! Gran daño de 9000. Ok, van más kills. Enorme. ¡Oh, este daño es enorme! Golpeo a todos a la vez y luego con uno de estos. ¡Vamos! ¡Es enorme! Van como 5 kills ahí. Quiero ver cuántos fueron, porque fueron muchos. Mamá estilo, ¿cuántos llevo? Faltan 485. Sí, hago esto a un nivel realmente bajo comparado con todos los demás. Todos los demás van por el despertar al máximo nivel y yo tan solo estoy en 1600. ¿Y qué? Ven aquí, golpe misil. Me estoy volviendo bueno. ¿Qué nivel tienen? ¿2200? Y estoy destruyéndolos. Oh, cofre. Si me dan otro cáliz al hacer, sería una locura. Imagínenlo. Tendré la loca Aura Mink pronto. Pero si debo hacer esto por cada una que quiera despertar, no sé lo que voy a hacer. No creo que suceda. No tengo idea de cuánto progreso hemos hecho, pero seguiré golpeando a estos tipos. Oigan ustedes, por aquí. Agarre. Oh, estoy seguro de que nos faltan unos 400, pero todo va bien. Voy un poco más rápido que antes. Oh, me lastimó. Oh, esquiva. Huyo y esquivo. Ok, esto tomará un rato. Ok, mi vida es casi inexistente ahora. No está bien. Rápido. Agárralos. Boom. Agilidad. No me golpearás. Soy muy veloz. El lazo. ¡Eres mío! ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Ahí está. Por favor, uno. Hay otro aquí. Lo voy a golpear. ¡Bang! ¿Cuánto progreso hemos hecho? Tenemos que estar cerca, seguramente. 229. Nada mal, la verdad. Arriesgo mi vida cada vez que peleo. Sigue dando tanto miedo como la primera vez que empecé, pero tal vez no pueda perder el cáliz. No quiero probarlo porque en verdad lloraría si lo pierdo. ¿Por qué son tan molestos? ¡Qué raro! ¡Los tengo a todos! Ok, ahora vemos arriba. ¡Bum! Río de pastel. 38.000. Estoy bien loco. Debo seguir moviéndome. Soy un mink después de todo. Soy veloz. No puedes golpearme si me muevo rápido. ¡Lazo! Es el último. ¡Bam! Él no cayó. Ok, toma eso. Descansa, recupérate y lo volvemos a hacer. Este es mi plan. Los atropellaremos con dona abrazadora. Le pegamos a todos. Ya están enojados. Literalmente están todos aquí. Esto es perfecto. Río de pastel. Y usamos este ataque. Olvídalo. No funcionó. Intentaba agarrarlos a todos. Se separaron. Esto no va de acuerdo con el plan. Golpes de masa. Es el último. ¡Adiós! ¡Bam! Y nuestra maestría de masa es casi 400. ¿Cuál es el máximo? ¿Es 500? ¿Me estoy acercando? Me dieron muchos niveles. 80 enemigos más. Estoy tan nervioso. Creo que me eliminarán contra el jefe si llevo masa. Creo que sería mejor llevar Buda. Si no, no tendré oportunidad. Me eliminarán en un segundo. Tal vez deba cambiar mi stat por completo también. Solo para estar bien seguro. Tendré vida al máximo. Tomaré todas las precauciones aquí. En verdad quiero este despertar de raza. Llevemos estos dos al máximo. 12.000 de vida y de energía. Literalmente soy especial ahora. ¡Oh! ¿Por qué me atacan tres bestias marinas? ¿Por qué salen más? ¡Alto! Solo quiero llegar a la Isla Pastel. Haz que se detenga. ¿Saben que tengo el cáliz? ¿Quieren quitármelo? Ah, por favor. Aléjense. Estoy seguro. Vaya que fue aterrador. Casi me da un ataque. Creo que faltan dos. Solo faltan dos enemigos. Ok, esto está muy bien. Puedo hacerlo con mi nueva fruta buda. Oh, el daño es fuera de serie. Apareció una dimensión. Lo hicimos. Debo de darle el cáliz a esta tipa. No es la persona que buscábamos. Bien, ahí van como 500 kills. Tendré que esperar hasta que el príncipe masa caiga. Y luego hay que hacerlo otra vez. Debemos hacer 500 kills otra vez. Estoy tan triste. Pero al menos tengo la fruta buda ahora. Me tomará menos tiempo. Al menos no me preocupa que me derroten y pierda el cáliz. Puedo ir por ahí golpeando a estos tipos sin preocuparme por nada. Esto está muy bien. Hago cantidades ridículas de daño. Eso es incluso mejor. Y puedo enfrentarme a los horneadores también. No podía pelear contra ellos porque eran muy fuertes. Pero ahora no me hacen nada. Fácilmente podré hacerle el daño al rey masa si no me hace un wombo combo. Tendré que encender mi hacky de observación. Estoy nervioso porque si caigo, todo esto será por nada. Tendré que hacer todo otra vez. Y por ahora golpeo a los guardias pastel. Vamos, porfa lo logramos. Diez más. Solo faltan diez. ¿Puedo hacer el glitch? Si hago el glitch, técnicamente estoy en forma buda. Pero no es así. Tal vez sea suficiente. Porfa. Acepta mi cáliz pastel. ¿Quieres abrir él? Sí. Aparece una dimensión digna de un dios. Hagámoslo. Quiero jugar. Hora de buda. ¿Dónde está? No está listo. Oh, tal vez lo esté. ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? Sigue golpeando. Golpea y cruza los dedos. Tiene tanta vida. Es una cantidad ilegal de vida. No puedo caer. No puedo caer. Tengo nervios. Estoy sudando. No, 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 yo no, yo no, yo no. Porfa. Ataca a alguien más, Raymasa. Perdedor. Agilidad. Creo que lo golpeo. Porfa. Necesito suficiente daño. No puedo parar, baby. Vamos. Deja de lanzarme golpes. Solo quiero dañarte. ¿A qué le pegué? ¿Qué está sucediendo, bro? Mi alcance de buda ya no es tan budoso. Observación, porfa. Estoy tan concentrado ahora. ¿Cómo llegó al cielo? Bro, es muy molesto. Ven aquí. No puedes escapar. Mi forma buda tiene un bug. Pero si la desactivo, me elimina. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Estoy ciego. Ahí está. Ven aquí, Katakuri. Eres mío. Porfa. Déjame ir. Esto ha tomado literal horas. O no, tal vez caiga. No, 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 no. 12 palmas de agua. No. Baja. Bro, deja de aventarme, rarito. Vamos. Sí. Tractal de espejo por uno. Me dio, me dio al tridente. Además, sí. Santo Dios. Estoy tan feliz ahora. No puedo creerlo. Me dio una llave también. ¿Qué hago con la llave? Si voy por aquí. Ok, ¿qué hago con la llave? Te sigo. Es por aquí. Es una cerradura gigante. Ahora que la veo. Ok, ¿y entramos aquí? ¿O abro esta puerta de aquí? Y encontré al científico pastel. Con esa puerta abierta ya puedo hacer asaltos de masa. Sí, reviso mi inventario. Porfa. Sí, fractal espejo. Material mítico. Si además vengo por aquí, creo que hablo con esta piedra otra vez y me diré a mi siguiente misión. Los poderes del tiempo siempre funcionan mejor bajo la luz de la luna llena. Lo tercero que debemos hacer es esperar a la luna llena y encontrar la isla espejismo. Pues ya solo hay que esperar a la luna llena. Mientras tanto, vamos, dame algo bueno. La fruta corte. ¿Qué? Épico. Soy muy tonto para leer, pero dice aquí que la luna sigue un ciclo o algo así. Y hay una luna llena cada 80 minutos o... Sí, tendremos que esperar una hora más. Esto es doloroso. Ya casi es la luna llena y debemos buscar y encontrar la isla espejismo. Literalmente puede estar donde sea y debemos tener mucha suerte. Creo que literalmente puede aparecer donde sea en el océano, así que navegaré y cruzaré los dedos, ¿no? Debe haber una isla espejismo por aquí. Espera, ¿y eso de ahí? ¿O solo es una mancha en mi pantalla? Me troleó mi propio monitor. No, bestia, vete. Tengo cosas que hacer. No me importas. Eso es, ya se fue. El texto. La luz de la luna llena se asoma por las nubes. Porfa, denme la isla espejismo ya. Que aparezca. Pónganla justo frente a mí para que choque. Estaré feliz. Ok, ahora estamos en dificultad extrema porque el sol se fue. Se nos acaba el tiempo. Porfa, que aparezca aquí y ahora. Será divertido. Porfa. Esto está empezando a salir mal. La luna se va a poner o a bajar o lo que sea que haga la luna. Aún no me rindo. Aunque esa luna esté ahí abajo, seguiré intentándolo. Hay una bestia por ahí. Por favor, lo que sea. La luna llena terminó. ¡No! ¿Ahora tenemos que esperar otra vez a la luna llena? Conseguir el V4 de una raza no es una broma. Un segundo, no recuerdo haber visto esta isla aquí. ¡Ya pasaron tres horas! Porfa, isla espejismo. ¡Oh, Dios! ¡Qué buenas noticias! ¿Cuánta neblina? Ok, bien. Necesitamos esperar la luna llena. ¿Qué podemos encontrar por aquí? ¿Hay algo en este lugar? ¡Un cofre! ¡Es morado! ¡Tiene fragmentos! ¡Eso es genial! ¡Quiero más! ¡Necesito más! La raza V4 cuesta muchos fragmentos. Además, debemos ir al punto más alto. ¡Eso decía! Este árbol de aquí es tal vez el punto más alto. Es difícil de ver, pero hay una montaña aquí. Pero creo que es este árbol. Y si nos quedamos aquí, solo hay que esperar a la luna. Se pone el sol. La verdad no, todavía falta mucho. Pero esperemos que se quede aquí y que no desaparezca. Pasé horas buscando este lugar. Ya me aburrí de ver el océano. Solo quiero ser un Ming V4. Espera, no. En definitiva, este es un punto más alto. No se puede ir más arriba. Porfa, ya. Que anochezca. Por favor. La luz de la luna llena se asoma por las nubes. ¡Ya es hora! ¡Activar! Y ahora contemplamos la luna. Miramos fijamente a la luna. ¡Ja, ja! Porfa. Ah, tu fractal espejo ha resonado con la luna. La luna ahí va a explotar o algo. ¿Qué sucede? Ok, ya puedo buscar la cosa. Es tan oscuro. Buscamos un engrane. Creo que es un engrane. Puede estar en cualquier lugar. Lo encontré. Has encontrado un artefacto extraño. Escuchas campanadas lejanas viniendo del Templo del Tiempo. Ya estoy listo. Encontré el engrane. Y creo que ya puedo regresar al templo para por fin hacer la parte final del reto. ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo! Estamos tan cerca ahora. Llegué. Estuvo demasiado cerca. Y ya que estoy aquí, interactuar es lo que hace, ¿no? ¡Oh! Se cerraron las puertas o se abren. Entré. El cuarto tenebroso. Estas áreas van a distintos lugares. Parece que hay parkour por allá. Hay una especie de cerdo y luego ese es mink. ¿Qué hay aquí? ¿Un cyborg? Sí, ese es un cyborg. ¿Qué hay por acá? ¿Qué estoy mirando? Hay un chico meditando. No tengo idea por cuál debo ir. ¿Un conejo? Sí, este soy yo. Creo que el problema ahora es que debo esperar a dos personas más que tengan el engrane, creo. Oh, se acabó la luna llena. Ahora habrá que esperar otra hora más. Tal vez incluso más. Estoy en la entrada. ¿Qué debo hacer? Dice que debemos activar nuestras habilidades de raza exactamente al mismo tiempo. Esto podría salir muy mal. Esto está muy mal. Solo tenemos a un mink y a un cyborg. Necesitamos una más. Solo quiero despertar mi raza. Quiero verme genial. Aquí voy. ¡Boom! Porfa, prueba. Funciona. Despierta. Bro, alguien dijo que no está listo. Espero hacerlo bien. Miraré directo a la puerta. Porfa, nada pasa. Uno, dos, uno. Dice, tomaré captura de pantalla. Sí, desde tu tumba. Oh, lo logré. Una luz. ¿Debo seguir la luz? La sigo. Es muy rápida. Ve despacio. Hay un antiguo ahí. Ignoraré eso por ahora. Casi me respaló. Hubiera sido malo. Uh, hay un reloj. Reloj antiguo. Interactuar. Ya voy a despertar mi raza. Oh, usé mi engrane. Ok, interactuar. Escoge un engrane a reemplazar. Este, algo sucede. Tengo un engrane de oro. Nuevo título desbloqueado. Relámpago. Regresa cuando completas las pruebas de nuevo. Ahí está en mi barra. Despertar. Ok, ahora lo que debemos hacer es hablar con este antiguo. Así que despertaste a este viejo reloj. Que hay que juntar energía. No me importa. Bla, bla, bla. Ah, hay una forma de juntar energía más rápido, pero debes entrenar. Regresaré cuando haya entrenado. Creo que lo mejor será ir a la base del árbol a entrenar un poco. Ok. ¿Algún enemigo que quiera ser destruido en mi entrenamiento? ¿Cuál es la barra de despertar? Oh, está debajo de la energía. Ya veo. La luna llena terminó. Eso no es nada bueno. Ven aquí. Ok, esto nos tomará un buen rato. Cierto, también puedo usar mi fruta. Buenas noticias. Son muy buenas noticias. Bien, sigo haciendo esto. Solo tengo tres barras. ¿Por qué tarda tanto? ¡Y ya tengo cola! Soy un furro de máximo nivel. Ayuden. Si peleo contra estos chicos... ¡Oh, podría despertar! ¡Oh, mírenme! Mi pelo brilla. Y la verdad no sé si soy más rápido o no, pero esto es genial. Esto es tan cool. Zoom, zoom, zoom. Corro como el rayo. Oh, y tengo un aura, además. ¡Me gusta! Solo debo esperar a que termine y creo que después podemos regresar con la esfera. Es lo que haré ahora. Ok, voy de regreso al templo. ¿Y dónde estaba la esfera? No lo recuerdo. Era por aquí y luego por aquí y me perdí. ¿No era una de estas puertas? Creo que no, Antigua. Me la podrías haber puesto más fácil. Oh, creo que por aquí. Sí, es por aquí. Hola, Antigua. Despertaste al reloj. Bla, bla, bla. Sigue hablando de lo que ya hice. Regresa después de entrenar más. ¡Ya entrené! ¿Cómo que más? Listo. El despertar número dos. Me veo de locura. Tenemos un cyborg. Un humano. ¡Ah, es tan cool! Y aquí estoy yo. El furro con actitud. Ahora solo hay que dañar a estos chicos de nuevo. Y es el tercer despertar. Creo que con este ya hice los tres entrenamientos que necesito hacer, ¿verdad? Es lo que quieren ver. Ahora debo poder conseguir uno de mis ataques nuevos, pero creo que debo hacer la prueba otra vez. Regresé al templo y esperemos que esta vez pueda ir a la siguiente etapa. Hola, Antigua. Trabajaste duro. Se ve. No lo necesito. Te lo vendo por mil fragmentos. Siento que me roba, pero ok. Ahora voy al reloj. ¿Por qué está oscuro? Es como ceguera 3 en Minecraft. ¿Por qué no veo? ¿Por qué no puedo subir al reloj? Oh, creo que debo hacer la prueba otra vez. Mi segunda prueba. Yo puedo. Ya tengo cola. Seguro soy más rápido. Vamos, ábrete. Porfa, funciona. Sí, la prueba empieza en 5. Eso es. Es mi momento. Nuevo laberinto. Esto parece prometedor. Siento que este es el camino. Sigo avanzando y... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué facilito! Tal vez sea un genio de laberintos. Soy como Zoro, excepto que yo me pierdo en la dirección correcta. ¡Yay! Oh, ese chico da miedo. Oh, eso es. ¡Ja, ja, ja! Ya quedó. Ahora sigo el rayo de luz. Allá voy, rachito. Muéstrame el camino. Ya veo. Ahora que la luz guía el camino, no estoy completamente ciego y puedo subir las escaleras. Reloj antiguo. Interactuar. Dame algo bueno. Bien, ahora coloco el engrane aquí. Escoge un reemplazo. Torbellino o mando de rayo. El torbellino. Quiero convertirme en velocidad. Agilidad. Regresa cuando completes más pruebas. Ok. Ahora necesito hablar con el antiguo. Ve a entrenar más. Ok, hora de entrenar. Aquí voy. He despertado por vez primera. ¡Vamos! Creo tornados a donde quiera que vaya. ¡Es una locura! ¿Y se lo combino con agilidad? Oh, son tantos tornados. Es genial. También completé el siguiente despertar. Creo que necesito cinco. Lo haré cinco veces. Van dos de cinco. Eso es. Ya con esas son cinco. Creo que bastarán. Y si no son suficientes, estaré furioso. Ok, regrese, regrese. Solo quedan 30 segundos a la luna. ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy tan furioso! Como prometí, mejoraré tu límite de transformación por 1.500. ¡Excelente! ¿Y ahora qué hago? ¿Estás listo para la siguiente prueba? Estoy confundido. No sé qué sucede. La luz de la luna llena se asoma por las nubes. Aunque me la perdí la última vez, lo haré esta vez. Hagámoslo. ¡Hora de despertar! La prueba comienza en cinco. Lo haré perfecto. Lo haré perfecto. Déjeme jugar entrenador izquierda. Vamos, todo alrededor. Es prometedor. Muy prometedor. Oh, es un callejón sin salida. Estuvo muy mal. Oh, no. Espera. ¿Puedo ir por aquí? No puedo. Estoy pisando la cosa. ¿Qué? ¿No es esa la cosa? Ahí está el panel. ¡Me timaron! Bueno, pues intentemos otra vez. Oh, espera. Era el panel de inicio. ¡Qué tonto soy! No me derrotarás esta vez, laberinto. Voy mucho mejor que la anterior. Ya estoy bien perdido. Espera. Debe ser por aquí. Debe ser por aquí. Creo que lo logré. ¡Sí, fácil! Soy muy bueno. Y ahora seguimos la luz. Solo puede haber uno. Y soy yo. Esta es la etapa 3 del despertar, ¿verdad? Dame mi engrane. Lo ponemos aquí. Oh, es rojo. Se ve increíble. Regresa cuando completas las pruebas. ¡Sí! Escucha, antiguo. Lo hice. Vete a entrenar más. Y ahora cuando despierto, tengo un manto de rayo cuando corro. Voy a por mil ahora. Espera. ¿Qué tal si despierto con la fruta leopardo en transformación? Seré demasiado veloz. Es una locura. Soy literalmente rápido. Nadie puede atraparme. Pero puedo ser más rápido. Así que lo haremos. Bien, probemos mi teoría. Veamos qué tan rápido podemos ir. ¡Mira mi velocidad ahora! Es demasiado rápido. Puedo viajar por todo el tercer mar en medio segundo. ¡Qué locura! Hasta mis ataques son más lentos que esto. ¡Esto es ridículo! Bueno, soy un furro nivel máximo. Ahora tengo que hacer lo mismo con todas las otras razas. Intentaré despertar la raza tiburona B4 en Bloodwood para obtener sus habilidades. Ya desperté la raza Ming. Puedo hacerle... ¡Bup! Siento una fuerza y puedo entrar. Eso es, entramos al Templo del Tiempo. Antes de ir por la luna llena, necesito pasar de Ming a la raza tiburón. Porfa, dioses de Roblox. Denme el 1 entre 3. Porfa. ¡Oh! Me la dieron de inmediato. Eso es, somos tiburón B3. Pero no es suficiente. Necesitamos ser B4. No falta mucho para la siguiente luna llena. Tenemos unos 10 minutos y tengo muy poquitos fragmentos. Necesito completar asaltos ahora mismo. Completaremos el asalto oscuro. Por suerte para mí, en uno de mis anteriores videos, subí al máximo paso mortal y olvidé por completo que ahora que soy un Gyojin, puedo combinar eso con Buda y seré imparable. Nada podrá dañarme. Tal vez con unos 10.000 fragmentos estará bien. Especialmente si quiero obtener por lo menos 4 de los engranes para mi despertar de raza. Estamos haciéndole speedrun a estas islas oscuras. Allá estamos en la cuarta. Oh no, luz de luna llena. Se asoma por las nubes. ¿Ya comenzó? Debemos terminar este asalto ya. Eliminemos al jefe de una. Está cayendo rápido. Es lo bueno del jefe oscuro. Puede que tenga mucho daño, pero no tiene mucha vida. ¿Siguen apareciendo enemigos? Sí, por fin. Ok, necesitamos ir al árbol. A toda máquina. Ok, entramos al templo. ¿Y la palanca? Ahí está. Ábrete, sésamo. Entré. Vamos. ¿Es pez? Sí que se ve como pez. Es mi coliseo. Es donde tengo que entrar. No tengo idea contra qué debo pelear y hacer en este. Y espero sobrevivir. Aquí vamos. 3, 2, 1. Ábrete. Sí, el reto comienza en 5. ¿Qué debo hacer? Que no sea muy difícil. Es una bestia marina. Oh, no está nada bien. Porque no puedo dañarla con clics de izquierdo. Supongo que la atacaré con mis ataques Buda también. No le hace mucho. Me quedan 30 segundos. Taladro vermellón. No, no le dio. Oh. Hice mi reto. Pensé que no lo lograría. Probablemente tenga que conseguir otra fruta antes porque... Eso fue demasiado difícil. Eso es. Ya hicimos los retos, pero solo puede haber uno. Escuchen, chicos. Nada personal, pero los voy a patear. Los borraré a patadas. ¡Bang! Fácil. Debo seguir la luz. Aquí voy. Hora de conseguir mi primer ataque de Gyojin V4. Ni es el ataque. Recibiré mi despertar. Eso es. Reemplaza un engrane. Nuevo título desbloqueado. Leviatán. Ya soy un tiburón. Uno de verdad. Ya debo tener cola, ¿no? Sí, tengo cola. Eso es. Completé el cosplay y ya tengo mi despertar. Lo que debemos hacer. Sí, hay que regresar y hablar con el antiguo. Hola, despertaste al viejo reloj. Sí, señor. Ese reloj contiene energía ancestral. Con ella puedes usar un fragmento de los poderes del héroe primigenio de tu raza. Ya me tragué este choro antes, pero quiere que vaya a entrenar. ¡Hora de entrenar! Ok, mientras haga suficiente daño. Sí, mi barra de despertar se comienza a llenar. Debo ser muy cuidadoso con mis golpes porque podría exterminar a cualquiera a patadas. Ahora golpénme. Sí, sí, sí. Péguenme. Es hora de despertar. Péguenme. Sí, vamos. Oh, soy un tiburón. Y tengo una pose majestuosa. Me veo cool. Solo faltan dos y podremos conseguir mi primera habilidad de despertar. Entrenaremos por segunda vez. Vamos, eso es. Otro despertar. Ah, es tan genial. No voy a superar el despertar de raza. Esperen, debo probar algo. ¿Me dan más poderes acuáticos o algo así? ¿Qué sucede aquí? Soy un tiburón de verdad. Mírenme, soy aterrador. ¡Nyum! Rayos, así es. Asómbrense de mi tiburoncidad. Y de vuelta a los golpes. Esto del despertar no es broma. Toma tanto tiempo, sangre, sudor y lágrimas. Sigan, sigan. Ah, casi no la cuento, pero estoy bien. Me gusta mucho el azul de este despertar. Ok, este era el último que tenía que hacer. Ya podemos ir a la cima del árbol otra vez. Antiguo, ahí te voy. Tengo algo que puedes usar para mejorar tus límites, pero solo funcionará con tu raza actual. Cuesta mil fragmentos. Ok, eso es muy caro, pero ya quedó. Y ahora estoy listo para la siguiente prueba, aunque tenemos que esperar como dos horas a la siguiente luna llena. Esto tomará un rato. Ya que tenemos que esperar otra hora, conseguiré más fragmentos porque soy pobre. Usaremos nuestro nuevo tiburón V4 en el asalto oscuro. Esta vez deberá ser aún más fácil que la anterior. Eso es, completamos la primera isla. Conseguir estos fragmentos será pan comido. Se me ocurre una idea. ¿No sería inteligente equipar armas de las cuales no tengo maestría? ¿Cómo si uso la Yoru? Equipar Yoru. Me enfocaré en conseguir mi V4 y probaré mi teoría. Así esas armas harán máximo daño sin que tenga que ponerme puntos de stats. Tal vez sea un genio, ¿saben? Mi pantalla se vuelve azul. Significa que es hora del despertar. Ya puedo probar mi teoría. Si uso la Yoru, debería hacer montones de daño, ¿no? ¡Corte oscuro! Sí, 3000 de daño. Nuestro primer jefe de farmeo de fragmentos casi cae. Y cayó. ¡Felicidades! Ganaste 1000 fragmentos. Ese fue nuestro segundo asalto y nos dio otros 1000 fragmentos. Pero no puedo parar. ¡No quiero parar! Porque necesito muchos fragmentos para conseguir por lo menos 4 engranes. Creo que a eso apuntaré porque valoro mi salud mental. No conseguiré 5. Completé el tercer asalto. Completé el cuarto. Otros 1000 fragmentos. Completé el sexto asalto y tengo 17000 fragmentos. Creo que con eso bastará porque ya casi llega la luna llena. Luna llena, hagamos esto. Empiezan las pruebas. Mi momento ha llegado. Me enfrento a otra bestia marina y la verdad me preocupa un poco. Sofré calentamiento máximo. Bala de viento. ¿Tienes más vida? Espero que no. Lo golpearé con uno de estos. Debo tener cuidado. ¿Puedo cortarla con la espada? No, no puedo. Quedan 30 segundos. Tal vez escogí la fruta equivocada. Desperté la magma en mi video anterior. Debería usarla. ¿Cuánta vida tiene? Está muy cerca. Sí, completé la prueba. Pienso de venir. Nada personal. Pero mírenme. Soy tan cool. Prepárense. ¡Haya! Sigues tú. Te pateo. ¡Bum! Y ahí está mi despertar. Necesito ir por mi engrane. Ok, engrane 2. Me puede dar remolino nivel 1. Los golpes aplican un efecto en los enemigos. O me puede dar armadura de leviatán. Obtén un escudo de agua. Oh, tengo que escoger armadura de leviatán. Suena demasiado cool. Hola, chico rojo. Dime qué quieres que haga ahora. Mejoro mi límite por 1500. ¿Estoy listo para la siguiente? A comenzar a otra prueba. Oh, no, me van a sacar. No, puedo despertar otra vez. Sacámoslo, chicos. Ya están todos listos. 3, 2, 1. Vamos. Oh, nos estamos volviendo buenos en esto. No hemos fallado la parte de abrir las puertas ni una vez. Debo apresurarme porque creo que aparecerá con mucha más vida que la otra vez. Y debo ser muy rápido con estos ataques. ¿Lo voy a derrotar? Solo 2000 de vida. Ok, no está mal. Sí, completé mi prueba. Tristemente todos deben caer. Solo puede haber uno. Seré rápido. Eso es. Debo dar oportunidad a todos de despertar. Y debo ser rápido con mi engrane. Obviamente esta vez escogeremos el engrane azul porque escogimos el rojo la última vez, ¿no? Básicamente nuestro reloj será solo rojo y azul. Hagamos un arco iris. Veamos. Remolino nivel 1. Bien. Solo nos falta un engrane y tendré todo lo que quiero con el tiburón. Por ahora necesito hacer 3 entrenamientos. Comienza el arco de entrenamiento. Tiene miedito. Está preocupado. Es un costal para golpear. Nada personal. Solo debo conseguir el daño para poder despertar. Eso es. Mira, eso. Tengo un escudo. Lo que hace que le sea más fácil despertar. Oh, me veo genial. Y si golpeo, sale un tiburoncito que nada a mi alrededor. Qué adorable. Ese fue el número 2. Solo falta uno para terminar la primera parte de la misión. Ya veo. Este tiburoncito que nada a mi alrededor se comerá todo el daño que reciba. Esa es mi barra de vida extra. Ya veo. Es como beber una poción escudo en Fortnite. Esta raza es muy cool. Eso es. Era el último despertar de raza que necesitaba. Perfecto. Tú te puedes ir. Ok, nos vamos al árbol. Literalmente tenemos que pasar por un arco de entrenamiento de Timescape. Solo para poder despertar esta raza. Y creo que será igual de malo para los videos siguientes. Hola, antiguo. Ya superé mis pruebas y penas. Debes estar bromeando. Tengo que hacerlo otra vez. No es tan doloroso. Bien, hora del Timescape. ¿Has visto? ¿Cómo se ve en primera persona? No podrás jugar el juego con esta aura. Me está rodeando un mini tiburón y me rocían la cara con burbujas de agua. ¡Qué locura! 20 minutos después. Ahora debo hacer 3 sesiones de entrenamiento adicionales. Bien, regresa cuando hayas entrenado más. En verdad, debes farmear un montón para obtener B4 al máximo. Wow. Creo que necesitamos hacer 5 entrenamientos esta vez. Sí, así comienza el arco de entrenamiento. Eso es. Despierta. Termina el primero. Vamos muy bien. Número 2. Va muy rápido. Este es el número 4. Una vez más y podemos volver al árbol. Ese fue el número 5. Y ahora vamos de regreso al árbol de allá. Hola, bola roja. Volví. ¿Estás listo para la siguiente mejora? Te costará 2.2 mil. Me alegra tanto haber farmeado fragmentos al inicio. Eso es. Cumplé la transformación por 2.2 mil. Y debo entrenar más. No te la ponen fácil. Ya que tengo la tercera mejora, tendré que estar en despertar de raza por 10 minutos. Eso significa que deberemos entrar en despertar de raza como 10 veces. Tal vez. Me tomará un rato. Pero aquí va el primero. Y hacemos esto en territorio de la reina pastel. Es nuestro ahora. Lo robamos. En serio. Ya pasaron 15 minutos. Y creo que completamos los 10 minutos. Hubo percances con la reina, pero creo que ya todo bien. Ya podemos volver al árbol. Faltan 5 minutos para la siguiente luna llena. Queda poco tiempo. Pero... Complete los 10 minutos y compraré la mejora. Antiguo, déjame hacer una prueba. Sí, estás listo para la siguiente. Ok, debo alistar a los chicos. Y así podremos conseguir el último engrane que necesito. Aunque no está mejorado al máximo. Porque no quiero volverme loco. Por fin, el último engrane que necesito para la cuarta etapa. Bien, debo eliminar una bestia marina más. Es la última. Yo puedo. Sobrecalentamiento máximo. Bala de viento. Fallé ese ataque. No fue un buen comienzo. No tengo tiempo. ¿Qué? ¿Por qué hace tanto daño? Es una bestia marina distinta. Es nueva y mejorada. Tal vez tenga que usar la magma. Me está eliminando. Taladro vermellón. Taladro vermellón. Me va a eliminar. No. Lo sé. No necesito volver magma. Sí. Sabía que tenía extras. Ñom, 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 ñom. Llegaré a la cima. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Vamos aquí. Mis extras. La verdad se ven mal. Así que pondré este al máximo y luego defensa. ¿Quién necesita energía? Ok. Segundo intento. Espero tener suficiente energía para esto. Las buenas noticias. Debería poder pararme sobre el agua. Sí, así. Volcán Tormenta. Le doy con uno de estos. Justo por esto desperté esta fruta. Mira ese daño. Literalmente casi se me acaba el tiempo y me eliminó la vez anterior. Y esta vez la destruí por completo. ¿Somos cuatro haciendo la prueba? Oigan, chicos. No tenemos tiempo. Debí haberlo hecho con la cantidad mínima. Ok. Bien, completaron todas las pruebas, pero solo puede haber uno. Esta es para conseguir mi etapa cuatro. Aquí voy, aquí voy. Pues la esfera se mueve en la misma dirección siempre. Tiene sentido porque solo hay una forma de llegar al reloj. Camino muy lento como Gyojin, pero llegué. Por fin es hora. No tengo idea de qué me darán en esta etapa del reloj. Ah, número cuatro. Me pueden dar remolino nivel dos. Duración y ralentizamiento aumentan enormemente. O puedo escoger armadura leviatán nivel dos. No se diga más. Ni tuve que leer lo que hace esa. La escogeré. Prueba completa. Y así. Tengo la cantidad perfecta que quería. Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? Pero no me quejo. Mírenme ahora. Me veo tan cool. Logramos despertar tiburón V4. Aunque si creen que iré por la etapa cinco, están completamente locos. Porque me tomará más de una hora obtenerlo. Así que prefiero quedarme como pez. Se dice que el despertar humano en Bloxfruits tiene algunas de las bonificaciones más locas de todas las razas despiertas. Y yo nunca he sido humano en Bloxfruits. Llegué a este mundo hecho un furro. Y hoy despertaremos por completo nuestra raza humana hasta V4. Obviamente tengo una cola de tiburón, así que hay que cambiar eso ganando un uno entre tres. Porfa. He tenido suerte hasta ahora. Cambió tu raza a Konek. No es lo que necesitamos. Cambió a humano. No, wow. Ya no hay nada extraño sobre mí. Y para despertar nuestra raza humana, primero hay que obtener la V2. Para hacer eso, debemos completar la misión del alquimista. Ahí está. Encontré al alquimista. ¿Qué quieres que haga? Hola, no he alcanzado mi máximo potencial. Si le traigo tres flores diferentes esparcidas por el mapa, conseguiré mi raza V2. Nuestro primer objetivo es intentar encontrar la flor roja, la cual solo se encuentra durante el día. Y no tengo idea de dónde aparezca. Creo que tal vez por aquí. No. Es una completa locura que tenga que buscar flores para despertar mi raza. Pero no hay mucho tiempo, porque pronto será de noche y cuando es de noche, la flor roja no aparece. ¿Está aquí arriba? ¿Alguna flor roja? No. ¿Qué tal en esa? Debe haber una flor roja por aquí. Es como jugar donde está Wally, en dificultad extrema. No hay nada aquí. Ok, ¿qué tal en el castillo de Swan? Creo que podía aparecer ahí. ¿Tienes flores por aquí? ¿Flores para que yo robe? No veo nada. No, no hay nada. Oh, no. Ah, Wally, ¿eres tú? Logramos encontrar la flor roja. Ahora hay que encontrar la amarilla antes de que sea de noche. Y para conseguirla, solo hay que derrotar enemigos. Y creo que... Sí, hay piratas de Swan por aquí que puedo derrotar. Room. Están acabados. Fiebre gamma. Será mejor que me den una flor amarilla o me voy a enojar. ¿Alguna flor? Olvidé activar mi hack. Mala mía. Ok, él no dio nada. Puñal eléctrico. Bala de aire. Puedo combinar todos mis poderes. Ouch. Intentaremos con otros enemigos mientras buscamos a la flor azul. No tengo nada de suerte. Intentaremos algo nuevo. Iremos por allá. Room. ¿Qué tan lejos llega mi room? Teletransportación. Me ahorró tal vez un segundo, creo que... No valió la pena. Estoy salado con esta flor para la que tienes que eliminar enemigos. Y pues, iré a buscar la otra flor. Creo que se puede encontrar en esta isla de aquí. Espero que se pueda encontrar en esa isla. Si no, estoy en apuros. Estoy muy cerca. Se me acaba la energía. Ok, flor azul o flor amarilla. No sé cuál es cuál. Solo busco algo en el piso. No se ve nada azul. Lástima que no pueda detectar cosas así con mi habilidad de room. Creo que no hay nada. No hay flores azules. Ok, debemos ir a otro lado. Iremos a la isla uso. ¿Esa de allá es la isla uso? No recordaba que estuviera tan lejos. Juraría que estaba de este otro lado. Creo que está muy lejos para ser la de uso. Creo que esa de allá es la isla que busco. Encuentra a Wally parte 2. Éxito, eso es. Ya tenemos una flor. La flor azul. Ya solo nos falta una flor. Aunque si nos eliminan, perderemos todas. Debo tener mucho cuidado. Sí, me tomó 10 minutos, pero por fin encontré la flor amarilla. Eso significa, alquimista, ¿dónde estás? Dame algo bueno. Aquí está. Ok, te traje tus tres flores. Ya puedes hacer la poción, pero me costará 500.000. La quiero. Mejoré el tiempo y alcance de tu paso destello y agregué un esquive extra. Ya tenemos humano V2. Pero sigue el V3. También debemos hacer este V3 rápido antes de la luna llena para convertirme en V4. Y para conseguir el V3 de cualquier raza, creo que hay que ir debajo de este árbol de aquí. Debe haber una puerta secreta en esta pared. Parece que estoy... Eso es. Parecía que estaba lamiendo la pared por un segundo. Pero Arrow, saludos. Excelente. Habla conmigo después de derrotar a Jeremy, fajita y diamante. Parece fácil. ¿Quién es este de aquí? ¿Es diamante? Sí, lo es. Ya te recuerdo. Fiebre gama. Es su fin. No puede escapar de mi fiebre gama. Y luego tomaré un poco de este árbol. Espera, tome todo el árbol. Halo, ¿a dónde fue? ¿Estoy controlando eso? ¡Santo Dios! ¿Puedo tomar esto también? Sí, porfa. ¿A dónde fuiste, diamante? ¿Estás ahí debajo? Diamante, tranquilo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí abajo? Ok, bien. Te golpearé con la fiebre gama entonces. Quiero volverlo a hacer. Dame el árbol. Espera. Room. Levitar. Halo. Baja tan despacio. ¡Bang! Sigue. Fajita. Fajita también es tu fin. Ya no eres nada para mí. ¡Bum! Ok, Fajita cayó. El oponente final es Jeremy. Mi verdadero rival. Aquí está. El oponente final antes de obtener humano V3. Y es Jeremy. La verdad, Jeremy es facilito. No debería ser ningún problema. Acabado. Creo que esto bastará. Por fin podemos tener raza V3. Y luego inicia el dolor de Bloxfruits. El farmeo del despertar. He regresado, hombre del despertar. ¿Cuánto me va a costar? ¿Dos millones? Oh, wow. Ya soy pobre otra vez. Solo me quedan cinco millones de dólares. Ah, al menos ya soy humano V3. Y ya tengo una habilidad llamada último recurso. Que suena muy rota, pero no tengo idea de qué hace. Y creo que todos me dijeron que humano V3 solía ser literalmente la peor raza de todas. Pero ahora, por el despertar, vale mucho la pena usarla. Yo seré quien pruebe eso. Veré si vale la pena usarla. Y realmente es verdad. De momento es de día. Y la verdad, no sé cuándo vaya a ser la siguiente luna llena. Podría ser 20 minutos o dos horas. Investigué un poco para saber en lo que me estoy metiendo. La prueba de despertar humano se llama la prueba de fuerza. Y la verdad, eso me preocupa un poco porque no soy precisamente fuerte. Tengo nivel 1700. Soy debilucho. Y espero que con la fruta masa pueda superar mi prueba. No queda mucho para la... Oh, no. Espera, ¿y el árbol? ¿Y el árbol? Oh, no. Esto está mal. El árbol está allá. Usaremos la masa. Directo al árbol. Oh, no. No creí que la luna llena fuera tan pronto. Esto es muy malo. Tenemos muy poco tiempo para hacer el asalto. Y además, debo subir a la cima del árbol. ¿Qué hago? Y todavía no sé cuál será mi prueba. Podría tomar algunas horas. Luxfruits ya es mucho de farmear. ¿Por qué? Soy tan tonto. Estoy muy cerca. Sí, llegué a la cima. Déjame entrar. ¿Cuál es el área humana? Ah, aún debo activar la palanca. Lo arruiné. En verdad, lo arruiné. Ábrete, Sésamo. Ese es Ghoul. Ese ángel. Por ahí llegamos. ¿Y humano? Tal vez este, ¿no? Este parece humano. Estoy listo. Hora del conteo. Vamos. Porfa. La prueba comienza. Ok, por favor, que no sea difícil. ¿Qué debo hacer? Déjeme entrar, entrenador. Derrota al jefe. Por suerte, tengo fruta masa. Estoy tan feliz de traerla. ¿Qué? Me destruyó. Oh, no. La fruta masa tal vez no sea la mejor. Lo intentaré otra vez. Ah, esto no está nada bien. No tengo tiempo. ¿Qué debo hacer? Tal vez con la magma. Ok, creo que tal vez valga la pena comer magma. Solo porque es la fruta con más daño que tengo. Domité con eco. Muy bien, activaré mi hacky de observación esta vez. Hagámoslo. Aquí voy. Oh, Dios, tiene mucha vida. Tormenta de magma. Que funcione. Puñal eléctrico. Sí, lo lancé lejos. Bala de aire. Gran perro de magma y luego tormenta de magma. Si me quedo en el aire, no hay forma de que me ataque. A menos que use esa habilidad, al parecer. Tal vez Buda sea la mejor. No creo que esta fruta... Ah, lo hice. Santo Dios, sí lo hice. Espera, ¿los demás hicieron las suyas? Sí. Muy bien, todas las pruebas fueron completadas, pero solo puede haber uno y ese seré yo. Dame la esfera. Tres, dos, uno. Peleen. Y yo gano. Y ahora sí voy por aquí. Puedo despertar mi humano. Solo debo subir las escaleras. Hola, reloj interactuar. Está haciendo su TikTok. Ok. Escoge un engrane para reemplazar. Nuevo título desbloqueado. Berserker. Oficialmente desperté mi raza humana. ¡Es emocionante! ¡Yay! Lo hice. Ahora a entrenar. Si hablo con esta esfera roja, despertaste al reloj. Sí, ya hice eso un par de veces. Necesito entrar. Regresa cuando hayas entrenado. Ok. Hora del arco de entrenamiento. Tenemos que ir a la guerra un poco. Bien. Un golpe más. Dame. Y te doy yo. Y eso es. Despertar humano. Me veo de locura. Espera un momento. Necesito quitarme el abrigo. Bro, me veo malvado. ¿Y tienes pasmos también? Soy como un personaje de Jojo. Mírame. No quieres toparte conmigo en un callejón oscuro. Mírame. Soy glorioso. Faltan dos entrenamientos. Ok. Nos peleamos entre todos. Sí, sigo golpeándolos. Boom. Mira cómo sube mi barra de despertar. Cómo hacer speedrun de despertar. Ok, boom. Despertar número dos. Me veo tan genial. Sí, si no tuviera un despertar favorito, definitivamente escogería humano. Y sería humano por siempre. Qué locura. Y tengo fuego en los pies también. Combina lo mejor de todo. No sé qué es lo que hace el despertar humano. Solo sé que te da un aumento de tamaño, porque la gente dice que es el mejor para daño y farmeo. Cuando esto termina, podemos hacerlo otra vez. Y este será el último entrenamiento que necesite, creo. Este tipo dice, ¿puedo tomarme una captura, Kupe Cool? Sí, claro, pero te daré una baliza primero. Ven aquí. Uno más. Eso es. He despertado. Antes de que termine mi despertar, sería inteligente ir con el Chico Rojo. Y Chico Rojo me perdí. Estaba por aquí. Sí, antiguo. Trabajaste duro. Sí, así es. Mil fragmentos. Sí, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Estás listo para la prueba? Aquí voy, aquí voy. Hora de la prueba. A la prueba. Estoy muy nervioso porque los jefes son más y más difíciles pasases. Y el primero me ganó. Aquí voy, OK. Juega súper seguro. Aléjate. Sobrecalentamiento máximo. Bala de aire. Tormenta volcánica. Creo que funciona. Gran perra de magma. OK, espera. ¿Cómo me ganó de un combo antes? La luna llena terminó. Oh, no. Oh, no. Si me eliminas, se acabó el juego. Por favor. Completaste tu prueba. Quedan 15 segundos. Sí. Lo hicimos. Bien, chicos. Se tienen que ir de una vez. Otra vez solo puede haber uno. Y soy yo. Si voy por aquí, me darán mi segundo engrane en el juego. O es técnicamente el primero. Veremos qué nos dan por esto. Interactuar. OK, escoge un engrane. Puedo tomar romper límite nivel 1. Permite al usuario volverse más fuerte mientras pelea usando una barra de furia. Me puedo hacer berserker. O psicópata. Paso destello tiene tres cargas. Me convertiré en berserker. Ten por seguro que romperé mis límites. Son poderes de prota de anime. Regresa cuando completes las pruebas otra vez. Oh, qué emoción. Despertar razas es tan cool. Aún puedes mejorar. Tu energía es inestable y es difícil de conservar. Enséñame. Regresa cuando hayas entrenado más. Hora del siguiente time skip de arco de entrenamiento. Para probar mi nuevo poder de despertar, pelearé contra el ser más fuerte de todo el tercer mar. Enfrentaremos a Rip Indra. Estoy listo. Preparado. Coloca el cáliz. Listo. Una barrera se rompió. ¿Dónde está? Ok, ahora solo debo hacer el daño suficiente para poder despertar. Ese es mi objetivo. Espero poder hacer el daño. No puede. ¿Se supone que sea tan brillante? Porque no puedo ver nada. ¿Dónde está Rip Indra? Oh, ahí está. Lazo perforador. Tal vez sea imposible activarlo así. Creo que no podré hacer suficiente daño. Eso no salió como esperaba. Ni siquiera me acerqué a llenar una barra. Encontraremos otra forma de probar mi nuevo despertar. Mi mejor opción es golpear a la gente del servidor. Lo quieran o no. Golpéame. ¡Santo daño! Ok, este es el despertar número uno. Oh, ¿ese es mi número? ¿Hago más daño mientras más golpes dé? Dice, ¡Auch! Cara triste. Así es. Soy demasiado épico. Oh, mi daño es 1150. Sube más y más mientras más golpeo. Tuvo que retroceder. Le dio miedo que le hiciera demasiado daño. ¡Auch! Eso es. Mi tercera vez despertando. La verdad fue sorprendentemente rápido. Creo que podré despertar este por completo en la siguiente luna llena si soy inteligente. ¡Auch! No quieren que me ponga demoníaco con ustedes, chicos. Con mi collarcito de flores. No están listos. Tengo números en 60. Oh, 69. ¡Sí! ¿Qué sucede detrás de mí, bro? ¿Se pueden calmar? ¡Auch! Me golpeo a traición. Funk, debo ser cuidadoso. Solo tengo 2000 de vida. Oh, este tipo es un humano despierto también. Solo puede haber uno. Somos aliados. Dije que solo... Solo puede haber uno. Se acabó mi despertar. Oh, espera. Eso es un problema. Solo tengo 6000 fragmentos. Tal vez no me alcance. Hmm. Tal vez hagamos una carrera para conseguir más fragmentos. Así me alcanzará para tener V4. Mi despertar humano fue tan fuerte que mi personaje se rompió. Sí, este es el humano demoníaco V4. Es humano V5. Damos una vuelta por aquí. Hola, antiguo. He regresado. Entrené mucho. Has progresado. Como prometí, mejoraré tu límite de transformación por 1500. Excelente. Y ahora estoy listo para la siguiente prueba, pero tengo pocos... ¿Saben? Creo que 5000 fragmentos serán suficientes, espero. Mientras tanto, mientras esperamos la siguiente luna llena, es hora de entrenar otra vez. Como ya habrán notado, se requiere mucho entrenamiento para el despertar de raza V4. Pero cuando te ves tan genial como nosotros, del despertar lo vale. Oye tú, ven aquí y pégame. ¿Por qué huyes? No soy tan amenazante. ¿Por qué no me golpea? La luz de la luna llena se asoma por las nubes. Es justo lo que querías escuchar. Déjeme jugar, entrenador. Es hora de hacer speedrun de estas pruebas. He estado en despertar durante los últimos 30 minutos. Espera, debo activar la palanca otra vez. Espero que significa que literalmente puedo hacer esta prueba para luego hacer otra justo después. Si mis cálculos son correctos. Sin embargo, soy muy malo en mate. Tal vez me equivoque. ¿Qué nivel es este tipo? Solo 1100 no está tan mal. Se puede lograr mientras me mantenga a salvo. Disparo inyección. Tiene estruendo. Un segundo, esto no cuenta. Toma esto. ¡Bang! La magma está bien rota. ¡Bum! Lo hice. Fui el primero en superar mi prueba. ¿Por qué siempre hace eso? ¿Por qué me deja en... Oh, aún traigo eso. Qué mal. Necesito mi bufanda. Y además lo hice sin la bufanda. Fue muy arriesgado. Sí, dame la esfera. Hora de obtener mi engrane. No tiene sentido. ¿Por qué no puedo subir corriendo las escaleras? Soy un humano despierto y no puedo subir las escaleras. Interactuar. Y con eso podemos poner nuestro siguiente engrane y volvernos incluso más fuertes. La pregunta es, ¿escojo azul y obtengo romper límite nivel 2? Debo tener psicópata nivel 1. Quiero ser psicópata. Dice que pasó destello. Ahora tiene 3 cargas. Suena divertido. Probémoslo. De hecho, no. No tenemos tiempo de probarlo. Antiguo, estás listo para la siguiente mejora. Te costará 2.000. Perfecto. Y ahora necesito completar 3 entrenamientos más. Regresa después de entrenar. ¿Debo entrenar otra vez? No tengo idea de cuánto tiempo debo estar transformado. Pero espero... Oh, ahora tengo una triple barra abajo. ¿Es para mis desplazamientos? Uh, me hago invisible. Estoy bien loco. Me gusta el nuevo paso destello. Es muy cool. Aunque lo de ser berserker es mucho más genial. Esto no está nada mal. Estoy nervioso. La luna está bajando. Cuando llegue por aquí, necesitaré volver adentro. También espero tener suficientes fragmentos para esto. Si no tengo suficientes fragmentos, estoy en peligro. Pues creo que no le queda mucho a esta luna llena. Necesito revisar. ¿Logré hacerlo? Antiguo, dime que entrené suficiente. 2.25.000. Ok, hecho. Ve a entrenar más. ¡No! Solo tengo 2 de 3. Es broma. Se me acabó el tiempo en esta luna. No lo logré. Para llegar a etapa 4 de Humano V4, debo pasar otros 10 minutos en despertar. Además, necesito 2.500 fragmentos. Para asegurarme de tener los fragmentos, debo hacer un par de asaltos. Si no, entraré a la prueba final y no podré comprar lo último que necesito, porque no me alcanzará para la mejora. Así que debemos limpiar esta isla un par de veces y creo que con eso tendré los fragmentos. Como tengo la fruta de niño grande, eso hará mi vida incluso más fácil. Me pregunto cómo se verá Humano V4 con la fruta Buda. Seguro se ve genial. Es hora de probar Humano V4 en Buda. Despertamos y nos transformamos. No veo la diferencia. Oh, pero mi daño se vuelve loco. ¿Ya tengo una barra llena? Esto está de locos. Además, me puedo volver invisible. El Buda más temible que hayas visto. Uno completamente invisible. Es una combinación muy genial. Esto es ridículo. Elimino de un golpe a casi todos los mobs. ¡Qué locura! ¿Por qué Humano V4 está tan roto? Olvidaba que puedo usar mi espada en máximo. Oh, wow. Y puedo hacer esto y hago daño máximo también. Literalmente soy especial. Miren más enemigos para eliminar. Y completamos el asalto número uno y nos dio mil fragmentos. Asalto tres. Y ese fue el número siete. Creo que es suficiente. Probablemente ya pueda ir al árbol y tendré los fragmentos para obtener el engrande final que necesito. Pongamos la teoría a prueba. Antiguo, he regresado. Estás listo para la mejora. Te costará 2.5 mil. Bien. Y ahora, sí, estoy listo para la prueba. Esta es la prueba final que debo completar para tener todos los engranes de la maquinaria Humano V4. Es muy emocionante. No pensé que llegaría hasta aquí al inicio del video. Me sorprendí a mí mismo. Llegó la hora. La prueba final. Si fallo ahora, todo habrá sido por nada. Se supone que es la prueba más difícil hasta ahora. Oh, wow. Ahora veo por qué es la más difícil. Un golpe directo y me acaba. Pero no voy a parar. ¡Vamos! Sí, hice mi prueba. Porfa, que los otros dos completen su prueba. Mientras ellos completan su prueba, podré poner el último engrane. Porfa. Solo tienen que aparecer aquí. Es como entrar en el LEN en Minecraft. Ok, va uno. Ah, 10 segundos. Oh, estuvo cerca, pero lo hicimos. Solo puede haber uno. Y ese uno soy yo. Aquí está. Es por lo que trabajé todo este video. Un humano al máximo. Ok, reloj antiguo. He llegado. Dame algo bueno. Eso es. Claro que, ah, incrementaremos nuestra barra de furia a 150%. Voy a estar bien roto. Aquí está. Por lo que me esforcé. Humano V4. Mira lo genial que soy ahora. Y para verme así de anime, solo me tomó muchas horas de dolor. Hay una raza en Blockfruits que literalmente te deja infringir ceguera permanente a cualquiera que entre a los dominios. Ah, ups. Es la raza Ghoul. Hoy despertaré la raza Ghoul en Blockfruits y desbloquearé todas sus habilidades V4. Pero para conseguir la raza Ghoul no es tan sencillo como las otras en las que solo vas a la tienda y compras una raza al azar. Primero tenemos que entrar en el barco embrujado y hay que eliminar a los enemigos en este barco como este marinero para que nos den algo llamado Ectoplasma. De acuerdo con la wiki, necesito 100 de esos. Por suerte, para mí ya tengo como 50. Así que mientras me quede por aquí y les dé una paliza a estos chicos unas cuantas veces tendré suficientes. Miren, me dio otro Ectoplasma. No tomaré mucho tiempo. Eso fue hace 30 minutos, pero ya debo tener más que suficientes. ¿Y el Ectoplasma? Ahí. Tengo 107 de Ectoplasma. Hay que tener nivel 1000. Yo ya lo pasé por poquito y finalmente la parte más difícil que frena a casi todos. Hay que conseguir una antorcha de fuego infernal que tiene un 1% de probabilidad de que te dé la del Capitán Maldito. Voy a tener que venir aquí a relajarme y tendré que esperar a que aparezca un Capitán Maldito aquí. Ahí está, el Capitán Maldito. No duden que usaré mi puta despierto para derrotar a este tipo. No voy a arriesgarme. Este tipo literalmente tiene el texto Jefe de Asalto junto a su nombre. Así es como sabes que este tipo es especial. Pero al parecer no es suficiente. Estoy muy roto. No puede detenerme. Ya casi cae. Porfa, dámelo a la primera. Sería una locura. Quiero tener suerte. ¡Vamos, cae! Sí. Me dio absolutamente nada. Me tendría que dar una antorcha, ¿no? Y mi antorcha. Supongo que esperaremos a que este tipo vuelva a salir. Jefe de Asalto número 2. Tengo un presentimiento. Este me dará la antorcha. Y si no es así, no tengo idea de lo que hago. Dame algo bueno, Capitán Maldito. Dame algo bueno. Patada cohete. Eso es, el momento de la verdad. No me dio nada de nada. ¿En cuál vamos? ¿Número 3? ¿Número 4? La verdad no sé. Ya perdí la cuenta. Es tan doloroso. Porfa, dame la antorcha esta vez. Me pregunto cuántos jugadores en total siquiera han intentado obtener cool. Debe ser una raza usada por el 1% o algo así porque no es posible. Ven aquí, Capitán Maldito. Vamos. ¿Encontraste la antorcha de fuego infernal? No puede ser. Es azul. ¿Y qué hago ahora? Ya tengo todo lo demás que necesito. Seguiré a este tipo. Me dijo, ven. Maniobras evasivas. Espera, Mike. ¿Quieres cambiar 100 de ectoplasma por la raza cool? Sí, porfa. Cambiaste 100 de ectoplasma, así se dice, por ghoul. Miren mis cuernitos, son tan... Son muy pequeños. ¿Cómo hago que crezcan? ¿Se pueden hacer más grandes? Quiero unos cuernotes geniales. Me veo patético ahora. Para tener mejores cuernos tendremos que obtener V2 y V3. También descubrí que la raza cool es más fuerte de noche. Y es de noche ahora. Así que debo ser mucho más fuerte de lo normal. Y antes de siquiera pensar en obtener V2, necesito probar la suerte de la raza cool. Me dio suerte consiguiendo la antorcha, pero ¿me dará suerte consiguiendo frutas del diablo? La prueba de fuego me dio una resorte, casi tan patética como estos cuernitos estúpidos. Para obtener la V2 de ghoul y los cuernos grandotes, necesitaré completar la misión del alquimista. Me pedirá que encuentre flores de tres colores. Podemos comenzar con la azul porque es de noche. Aunque no tengo mucho tiempo porque la luna se está ocultando, necesitamos encontrar la flor azul ya. Estoy muy acostumbrado a Gyojin, humano y esas. Si soy ghoul, ¿puedo nadar con una fruta? Vamos a probar. ¿Puedo nadar? No puedo nadar. Bien, iremos a esa isla de allá. Porque generalmente tiene una flor azul y si no la tiene, tal vez llore. ¿Flora azul, dónde estás? ¿Hay algo aquí? No, solo un árbol. ¿Qué tal aquí? Me siento con suerte. ¡Flora azul! ¿Qué? ¡Desapareció! Me desquitaré con ustedes. Tomen esto y esto. ¡Triple corte! Aléjense de mí. En verdad no me lo creo. Por desgracia para mí, ya no puedo encontrar la flor azul hasta la siguiente noche. Y ahora buscaremos la amarilla y la roja. Y creo que como ya está por amanecer... Miren cómo encuentro una roja aquí. Olvídenlo, estoy salado. ¿Qué tal en el arbusto? No, tampoco en ese arbusto. ¿Qué tal al otro lado de las escaleras? Nunca me ha fallado antes esa estrategia. ¿Me dieron un cofre? No, quiero la flor. Sí, la flor roja. ¿Qué, qué? Recógela, estoy bugueado. Oh, soy un estúpido. No activé la misión. Alquimista, tuve un severo y continuo lapso en mi juicio. ¿Ya las encontraste? Regresa cuando tengas las flores. Ok, ya puedo conseguir las flores. Qué depresivo. Desearía haberlo notado antes, pero si así es, ya podemos tomar la flor roja en nuestras manos. Ustedes son tenientes marines y me darán la flor amarilla. Eso fue veloz. Mis pies siguen en llamas. Y ya tengo la flor amarilla. Ahora debemos esperar a que anochezca para obtener la flor azul. Al ser de mañana, la raza ghoul recibe penalizaciones durante el día. ¿Soy más débil de lo normal o solo soy más fuerte de noche? De ser así, podrían eliminarme en cualquier momento y eso no estaría bien. Podría perder todas mis flores. Para estar seguros, nos esconderemos en esta flor. Nadie nos verá ahora. El escondite perfecto. Aunque ponga en riesgo ambas flores, me enfrentaré al jefe más fuerte del segundo mar. Es un reto, ¿saben? Y necesito un reto. Aquí voy. Este tipo puede invocar bestias marinas y me preocupa un poco, pero hagámoslo. ¡Taladro vermellón! Este tipo solo tiene 300 niveles menos de hecho. Podría ser difícil. Me está haciendo daño. ¡Batata cohete! Fue un montón de daño. ¡Uh! Me dio un tridente dragón. Se ve muy genial. Ha llegado la hora. Por fin es de noche. Y buscaré en esta isla... ¡La flor azul! ¡Eso es! La última flor que necesitaba. Ahora debo regresar hasta esa isla verde. No tengo ninguna de mis habilidades de raza aún. Y solo debo seguir avanzando. ¿Y dónde estaba el alquimista? ¡Santo Dios! ¡Tiene la guitarra de alma! ¡Alquimista! 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 ¡Traje las flores! ¡Traje las flores! ¡Su raza evolucionó! ¡Oh Dios! ¡Ya soy veloz! ¡Soy tan rápido! ¡500.000! ¡No importa quién me mate! ¡Ya puedo ir con más velocidad! Están locos si creen que enfrentaré a este tipo. Tiene una guitarra del alma. ¡Adiós, amigo! ¡Me voy! Haré una misión imposible. Iremos al agua. ¡Toma! Pero solo lo rodearemos. ¡Lo superé en táctica! En realidad, no. Me acaba de lanzar un rayo alma. ¡No! Al menos ya no traigo las flores. Estoy a salvo. Iré a esta zona segura. ¡Vamos! ¡Estoy a dos de caer! ¡Estoy seguro! ¡Vamos abajo! Ahí viven los ghouls, ¿no? Bajo tierra. ¿Dónde es seguro? ¡Uh! ¡Sano y salvo! Estoy siendo muy cuidadoso. ¡Me raptaron! ¡Escapa! ¿Cómo me voy de aquí? ¡Espera! ¡No puedo! ¿Qué? Me fui, me fui, me fui. Lo que tengo que hacer ahora es dirigirme al V3 a despertar mi raza, lo cual será un poco difícil. Y no tengo idea de qué me pondrá a hacer para despertar Ghoul. Lo revisaré cuando llegue. ¿Dónde estaba? Creo que por aquí, ¿no? Sí. ¿Qué quieres que haga, bro? Comencemos. ¡Auch! No, porfa. Ve a derrotar a cinco jugadores. ¡Qué cosa más perfecta! Ahora debo derrotar a cinco jugadores. Pero la wiki me ha dicho que con la versión 2, literalmente me dan robo de vida. Usando robo de vida, sí podría derrotar a algunos jugadores. Hay un tipo justo ahí. Si me convierto en Buda, tendré un kill gratis. El jugador fue eliminado recientemente. No puedes atacarlo. Y huye como el tipo veneno. Ok, necesito encontrar a alguien más. Hay dos objetivos ahí. Verán, como soy nivel 1700, la fruta Buda es mi mejor oportunidad. No me quemen en los comentarios. O tal vez intente algo picante. Intentemos hacer los kills con la fruta control porque me convertí en Law en un video anterior. Este tipo me ayuda en mis videos. Tendrás que sacrificarte por la causa. ¿Irás a farmear para el jefe? ¿O cree que no he conseguido la raza ghoul? Mira mi cráneo. Así es, ya soy raza ghoul. Y veo a dos objetivos ahí. Esperen, la fruta control es perfecta. Está en un bote y se lo puedo arrebatar. Aquí voy, aquí voy. ¡Room! Carrera gama. ¿Qué qué? ¿Por qué no puedo atacarlo? Tengo una idea. Levitar. Solo elevé su barco. Me voy a ahogar. Arrojé su barco hasta allá. Creo que ese tipo hacía trampa o estaba en modo creativo porque no pude dañarlo. Necesitamos encontrar a alguien más. Pero por si acaso, para que este tipo no nos dé problemas, tomaré esto y se irá para allá. Sí, tu barco no sirve en tierra, amigo. ¡Ja, ja, ja! Guau, es perfecto. Allé a un tipo, allé a un tipo. Tú me servirás, aunque es rápido. Se supone que es de noche. Se supone que yo tenga velocidad. Ven aquí. Es muy veloz. Llego con el vendedor demasiado rápido. Mejor iremos por carne fresca. Como este tipo de aquí. ¡Room! Y ahora le damos con cuchillo gama. ¿Qué? Fue eliminado recientemente. ¡Claro! Oye, ¿estás bien? ¿Quieres pelear? No, ese tipo no quiere pelear. ¿Por qué todos fueron eliminados? Este tipo tiene la Jor, un digno adversario. ¡Vamos! ¡Bro! ¿Por qué todos fueron eliminados recientemente? Enciende tu PVP. ¿Qué sucede? Lo lanzó. Fueron muchas olas. Me voy de aquí. Corro y esquivo. ¿Qué tal este tipo de aquí? Ah, alguien acaba de llegar al segundo mar. Sería alimento perfecto para mi raza. Cuchillo gama. Lo estoy golpeando. ¡Le di! Cayó. Lo tengo. Va uno. Ok, ya llevamos un kill. Este tipo me está atacando también. ¿Quién te crees que eres? Un fortachón. Y este, este no. Dijo, ouch. Genial, es de noche. Ya puedo usar mis poderes ghoul en toda su capacidad. Hay una batalla campal ahí abajo. Se ve interesante. Levitar. Bang. ¿Por qué fallé? Levitar. ¡Boom! Le di. Le di saliendo del portal. Ok. Oh, Dios, es leopardo. Oh, no. No estoy hecho para PVP así. Oh, no, oh, no. Levitar y roca atrás de mí. Si me hubiera seguido, lo derrotaba. Teletransportación. Adiós. Creo que no estoy hecho para esto. Bang. Eres mío. ¿Qué? ¿Cómo obtendré cinco kills así? Esto es ridículo. Contra otras personas que saben pelear. Broom. El leopardo me quiere. Bang. ¿Qué? Usé cuchillo gama y no hizo nada. Ok, nuevo plan. PVP encendido. Nos ponemos locos otra vez. Este leopardo tiene sed de sangre, creo. Tal vez podría ganarle si yo usara el leopardo. Este edificio es mío. ¿A dónde vas, chico? ¿Cómo se supone que hacerte con ese ataque? Ataque e inyección. Repanar. Evitar. Lanzo. ¿Cómo golpeas con la piedra en PVP? No tengo el nivel para esto. Voy en camino. Te tengo. Y ahora nos sorprendemos con un pequeño combo combo. No, no, no. Alto personal de fábrica. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Levitar. Así es. Intenta atraparme. No me atraparás. Room. Levitar. Bang. No le di. Cuchillo gama. Te acabé. Lo eliminé. Oh, Dios. Va otro. Ok, ya puse rumbo otra vez. Levitar. El leopardo regresó. Regresó. Este tipo está peleando. No puede ser. Creo que no está peleando. Oh, te tengo, amigo. Te tengo. No está listo. No está listo. Le di otra vez. Disparo a inyección. ¡Rayos! Me volví loco. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí arriba. No tengo energía. ¡No! Si tuviera energía, lo acabaría. Carrera gama. Por favor. Fue por la energía. Ok, no quería hacer esto. Escuchen, en verdad no quería hacer esto. Iba a tratar de hacer esto con habilidad. Pero seremos ultramancos. Usaremos la fruta masa. Regresé. Es tu fin. Es tu fin. Eres mío. Toma esto. ¿A dónde fue? Leopardo, me vengaré de ti. Ya verás. Te tengo a mi alcance. Te acabaré. ¿Cómo no le di? Golpe misil. Estuve a nada de darle. Ok, sí le di con eso. Lo atrapó en mi combo. ¡Bang! Ey, van dos o tres. No estoy muy seguro. Solo un par de kills más y acabaremos. Una fruta luz. Mi siguiente presa. ¿Por qué va tan rápido? No podré alcanzar a este tipo. ¿Cómo quieren que lo alcance? Corre como un loco. Tal vez ni tenga su PPP encendido. ¿Cómo se supone que atinas con eso? Necesito un ataque que lo siga. Ninguno de mis ataques lo hace. ¿Cómo es que no lo golpeo? Parece que está listo para la guerra. Acaba de encontrar una fruta del diablo tirada. Inaceptable. Es inaceptable. Inaceptable. El tipo luz corre. Se la pasa huyendo. Tendré que ir contra el otro. Tu amigo, caerás. No dio recompensa. La diferencia de nivel es muy alta. Eso cuenta por Fatima que sí. Es el tipo de antes. ¿Creíste poder escapar? ¿Creíste poder escapar? Pues no lo harás. Sí, soy un demonio. Y ni era el tipo de la fruta luz. Dice, no, el ghoul va a atacarme. Así es, amigo. Mejor huye. O te agarraré. El Bruno ha encendido el PvP. The Cringe. Hay algo que se siente muy extraño en esto. Cuando recién llegué al primer mar, recuerdo que pensé que nunca sería capaz de ganarle a nadie. Y aquí estoy. Cinco kills después. Dos millones. Aquí voy. Genial, V3. Miren mis cuernos ahora. Me veo tan bien. Y nuestra habilidad se llama Sentidos Asudizados. Y esto supuestamente permite a los jugadores usar habilidades que sigan al 40% del cooldown y mejora mi daño en general. Pero ni siquiera será lo más genial que hagamos hoy. Ahora conseguiremos la raza V4. Ya que estoy dentro del Templo del Tiempo como un ghoul, creo que debo volver a abrir... Sí, con la palanca. Interactuar. Boom. Entré. ¿Y dónde estaba el antiguo? La bola roja. Ajá, te encontré. ¿Qué me dijo? Te falta alcanzar la grandeza. ¿A qué te refieres? Mira mis cuernos. Ya estoy alcanzando la grandeza. Supongo que debo volver cuando sea luna llena, después de hacer la primera prueba. Supongo que iremos por aquí y miraremos fijamente al sol. La luz de la luna llena se asoma por las nubes. Es hora. Debo entrar al Templo del Tiempo para encontrar el lugar de los ghouls. Sí que soy rápido durante la noche. El cementerio. Ok, es de los ghouls. Aquí voy. Es hora. Me puse la fruta magma porque no sé qué esperar y esa hace muy buen daño. ¡Ábrete, sésamo! La prueba empieza en 5. No tengo idea qué esperar, pero soy un ghoul. Yo puedo. Oh, ¿qué es esto? Enfrento hordas de zombies. Se llama la prueba de masacre. Me alegra haber traído esta fruta. Oh, wow, 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 wow. Tranquilo. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Un jugador falló! ¡Bro! ¿Quién falló? Yo sobrevivía. Otra vez, otra vez. No, porfa. No tengo tiempo. ¿Por qué mi personaje siempre se buguea así para la raza F5? Aquí voy. Segundo intento. Estoy listo esta vez. Sé exactamente qué esperar y solo spamearé la fruta magma y cruzaré los dedos. No uses asalto volcánico porque es muy peligroso. ¡Casi lo uso por accidente! Se teletransportó hacia mí, pero yo estaba en el aire. Esto no tiene sentido. ¿Terminé? ¿Por qué no ha terminado? Completaste tu prueba. Quedan dos. ¡Qué estresante! ¿Debes enfrentar hordas de zombies? ¡Qué locura! Ok, deben caer. Solo puede haber uno. Es hora de que despierte mi ghoul. Bien, adiós. ¿Y la esfera? La cubrí con magma. Ok, ahora vamos por aquí. Y ahora vamos al reloj. Reloj antiguo. Interactuar. Hora de despertar. Aquí vamos. Escoge engrane que reemplazar. Nuevo título desbloqueado. Caminante nocturno. Regresa cuando completas la prueba otra vez. Espera, ahora tengo un halo maligno. Eso es tan cool. ¿Qué diré ahora? Antiguo, ¿qué quieres que haga ahora? Ya despertaste el viejo reloj. Es hora de entrenar otra vez. Debo entrenar para desbloquear la siguiente etapa de nuestro despertar. Y necesito salir de aquí. Muy bien, aquí voy. Hora de entrenar. Hora del combate. Voy a ser el ghoul más fuerte. Aquí voy. Mi pantalla está en rojo. Oh, miren. Ya tengo alas. Me veo genial. ¿Cómo me quito esto? Es equipaje. ¡Me veo maligno! El bro se hizo a un ángel caído. Estoy en mi hora demoníaca. Increíble, una paloma. ¿Cómo que una paloma? Soy un demonio maligno. Y este es el segundo despertar. Uno más y estaré listo, creo. Me acabo de dar cuenta que si me quito paso oscuro. Mírenme ahora. Me cubro el rostro. Cubro mi sonrisa demoníaca. ¡Ja, ja! ¡Es tan genial! Ok, boom, 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 boom. Arco de entrenamiento. Arco de entrenamiento. Que todos se dejen venir. Estoy desatado. No me importa a quién golpeo, enemigo o aliado. Despertar final. ¡Boom! Ahora puedo regresar adentro. Y si vamos por aquí... ¡Nium! ¡Soy muy rápido! Antiguo, hice tu entrenamiento. ¿Cómo que regrese cuando entrene más? ¡Ya entrené! Metimo, necesito regresar. Más entrenamiento. ¡Bang, bang, bang! ¡Boom, boom, boom! Unos minutos después. Creo que ya estoy listo. Antiguo, muestra el camino. Ya lo hice. Has trabajado duro. ¡Mil! Perfecto. Ahora... Sí, estoy listo para la prueba siguiente. No tengo nada equipado. Usemos los lentes de Swan. Segunda prueba. La verdad, estoy muy nervioso porque casi fallé la primera prueba. Aquí les voy. ¡No quería usar ese ataque! ¡Oh, Dios! Gran perro de lava. Es un peligro. Cada vez que uso ese ataque literalmente es game over para mí. Estos zombies me dan mucho miedo. ¡Porfa! Solo me quedan 26 segundos. Porfa, 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 porfa. Gran perro de lava. ¡13 segundos! ¡Lluvia de magma! ¡Oh, por Dios! Estoy en el Templo del Tiempo, sí. ¡Qué estresante! Hay cuatro personas. ¡Oh! No se supone que esto sea así. ¡Poderes de magma! ¡Huya y esquiva! ¡Huya y esquiva! ¡Huya y esquiva! ¿Por qué todos pelean? ¡Que alguien los detenga! ¡No necesito hacer esto! ¡Por fin! Fue tan estresante. Casi no la cuento. Ahora podremos conseguir nuestro segundo engrane en el reloj. Venimos aquí. Hablamos con el reloj. Me pregunto qué ataques nos darán con la raza gold. Veamos. Nos pueden dar expansión de demonio. Un campo oscuro rodea al usuario. ¡Uh! O nos pueden dar sifón de sangre. Los ataques roban vida. Tomaré este primero porque hará que eliminar enemigos y farmear sea mucho más fácil. Ya que hicimos todo esto, volveremos al arco de entrenamiento. Necesito incrementar mi potencial. Lo aterrador de intentar conseguir la V4 de la raza gold teniendo tan solo nivel 1700 es que cualquiera en el asalto podría destruirme. Una vez más, como todas las veces que vamos por la V4, vamos al arco de entrenamiento. Y esta vez solo necesito usar mi despertar por un determinado periodo de tiempo. Mientras más tiempo pase en el despertar, mejor. Y parece que el robo de vida se funciona justo como debería. Cada que los golpeo, brotan pequeñas partículas de sangre. Y las absorbo. Ya recuperé mi vida. Raza gold, tienes que estar en el top 3 seguro. Es genial. Tengo poca vida y luego hago esto. Sí, eso es. Subimos mucha vida. ¡Qué genial! ¿Y sé lo necesario para pasar tu prueba antiguo? Seguro que sí, ¿no? Sí, 1500 fragmentos para mejorar. Eso es. Listo para la siguiente prueba. La cual es en una hora. Es mucho tiempo de espera. Esta será la cuarta raza que despierto por completo. Estoy guardando mi favorita, la que usaré permanentemente para el final. Si puedes adivinar cuál es, debes suscribirte. Hora de la luna llena. Este es el lugar correcto, ¿verdad? Sí, es del ghoul. Primera persona para asegurarme. Y vamos, ábrete. Esta vez usaré la fruta buda porque la verdad no creo poder completar el último round con magma. Porque mi maestría de magma es muy baja. Entonces pelearemos así. Sí, eso será suficiente. Sobre calentamiento máximo. Esquiva, esquiva. La verdad a este ritmo creo que seré el primero en completarlo. Es muy fácil. Sí, completaste tu prueba. Soy especial. Ahora debo esperar a que los demás completen las suyas. Ya se completaron todas las pruebas. Ahora debo ser el último en pie, lo cual es muy fácil porque son mis amigos. Toma esto. Oh, ¿tiene una esencia? Ja, ja, perdedor. Me hizo bullying. Acaben con el bully. Si no la quieres, derrótame. Sí, no la quiero. Lo siento por tu esencia, aunque no sé qué es ni qué significa. Fue un sacrificio necesario. Espero que no sea un objeto súper raro. Pero mi B4 es importante. Allá voy, reloj. No puedo subir las escaleras. Eso es. Para el segundo, elegiré expansión de dominio. Suena muy cool. Y ahora de vuelta a entrenar. Y no tengo mucho porque creo que, veamos, listo para la mejora 2000. Perfecto. ¿Ahora qué? Necesito hacer tres cosas más. Regresar después de entrenar. Ya hice una de tres. Ok, nada mal. A entrenar. A entrenar. Activo el PvP. Que todos sean enemigos. Aquí voy. Ven aquí. Ahora hazme daño. Perfecto. Santo Dios. Expansión de dominio. Oh, esta aura negra que me sigue es mi dominio. Qué locura. Y todo hay que entrar a este dominio. Supuestamente se queda ciego. Buena suerte con tus ojos. No me puedes ver. Y estoy detrás de ti. Me veo tan maligno. Como un ghoul aterrador. Genial. Au. La raza ghoul te hace sentir como un villano de anime. Mírenme. En un lugar así podrías reírte amenazadoramente. En la cima de un castillo. Oye, ¿qué hace este tipo aquí? Toma esto. Este es mi mirador. Desde aquí miro todo mientras soy un ghoul. ¿Quiénes son estos? Caminando por aquí como si fueran los protas o algo así. Me dan ganas de atacarlos. Porque soy un ghoul. Oh, estás en el trono. Es mi trono, chico. De hecho, tiene poca vida. Pero soy un ghoul. Soy maligno. Debo eliminarlo. Sal de mi trono. Si estás en el trono, no puedes... El bro pelea por el trono. Es mi trono ahora. Bien, si alguien intenta subir, no podrán ver. Porque es mío. Ya pasó una hora y creo que sí hablo con el antiguo. Sí, estoy listo para la mejora. Sí me alcanzan los fragmentos. Qué buena suerte. Por suerte hice todos estos asaltos en el video del tiburón la otra vez. Espera, regresa después de entrenar. He entrenado los últimos 30 minutos. Hora de la luna llena. Significa que con suerte el entrenamiento acabó. Oh, probaré primero. Debí probar esto antes y no ahora. Estoy listo. ¿Puedo hacer la última prueba? Sí, estoy listo para ella. Aquí voy. Mi última prueba. Es la última que necesito para el engrane final. O rueda, como se llame. Tendré que ponerme loco. Es muy fácil con la fruta buda. ¿Qué me preocupaba antes? Tal vez solo tenga nivel 1700, pero estuvo fácil. Además, fui el primero en completar la prueba. Solo puede haber uno. Ustedes deben caer. Bang. Es hora. Hay luz bajando del cielo. Es glorioso. El juego sabe que es mi despertar final para conseguir todo. De hecho, no sé qué me darán con este engrane final. Usualmente, este es donde escoges una cosa única de la raza. Veamos. Escogemos nuevo engranaje. Expansión de demonio nivel 2. Al correr, cuervos atacarán a los enemigos cercanos. Sifón de sangre 2. No se diga más. Dame la expansión de demonio nivel 2. Debo ver estos cuervos. ¿Son buenos y harán daño? Aquí está. Mi despertar final. El tamaño de mi demonio es enorme. ¿Y si corro, invoco cuervos? Oh, sí. Van a atacar. Genial. No pueden huir de mis cuervos. Y además me curan. Es ridículo. Los cuervos se vuelven locos. Y esa es la raza ghoul por completo despierta. Literal, me convertí en Itachi. Hoy vamos a... ¿Y este tipo? ¿Quieres poder infinito? Da, da, da. Pues no, gracias. Pues no tienes elección. ¿Qué quieres decir? ¡Oh, no! Me mandó a volar. Estoy bien. Pues supongo que no tengo elección más que convertirme en cyborg y despertarlo por completo a B4. Y desbloquear todos sus poderes. Para empezar, debemos derrotar a un montón de bestias marinas para conseguir un puño de oscuridad. Porque de acuerdo con la wiki, debo obtener un puño de oscuridad para obtener algo llamado cerebro central. Por suerte para mí, en un video anterior desperté por completo la magma, la cual es la fruta del diablo definitiva para cazar bestias. Así que iremos por ahí buscando bestias marinas que enfrentar. Encontré mi primera bestia. Y si no me da el objeto que necesito, estaré furioso. Por favor, dame el objeto. ¡Gran perro de magma! ¿Siquiera le di? Sí, le di. Esta fruta magma es literalmente la mejor fruta para derrotar a estas cosas. Una más de lluvia magma. ¡Es tu fin! Ok, ¿me dio el objeto? No, absolutamente nada. Pues seguimos con la cacería de bestias. Bestia número 2. Tal vez elimine a esta más rápido. ¿Cuánta vida tiene esta cosa? Acerca tu cara fea aquí. ¿77.000? Pues de hecho me estoy poniendo loco con el daño. ¿A dónde fue? ¡Oh, oh! Ahí está. ¡Boom! Me dio absolutamente nada otra vez. Es doloroso. Podría estar buscando este puño de oscuridad por horas. Parece que esto es de lo más difícil para conseguir cyborg. Debes esperar a que aparezcan bestias marinas. ¿Qué? ¿Puedes superar los cañones en este barco? Será el fin de la bestia. Si me siento en este cañón, estoy listo cuando aparezca. Le daré un cañonazo en cuanto la vea. ¡Bestia marina! Te tengo con mi cañón. ¡Bang! Oh, ¿desapareció? Regresó. Es su fin. ¿Puedo dañar? No puedo dañarla con el cañón. ¡No! Y no me dio nada otra vez. Oh, no. Mi barco está hecho trizas. Esto no va nada bien. ¿Has encontrado un objeto extraño? Me dio un sombrero. No puede ser. ¡Oh, es tan genial! ¡Mírame! Espera, tengo el puño de oscuridad también. ¡Vamos! Debo tener mucho cuidado y asegurarme de no caer en el océano o podría ser game over. ¡Ja, ja! Ve a tierra. Debo ir a tierra sano y salvo. Ok, estoy en las cámaras o lo que sea. Le damos clic a esto. Tu puño de oscuridad ha sido procesado. Por favor, proporciona un cerebro central para continuar. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es un cerebro central? Oh, ya veo. El cerebro central se puede obtener de orden. Tendremos que hacer el asalto del law. Para hacerlo, solo hay que conseguir uno de estos, un microchip. Que solo cuesta, ya sabes, una ganga por mil fragmentos cada vez. Bueno, bonito y barato. Y con este microchip podemos comenzar el asalto del law. Tal vez sea un poco difícil si voy solo. Pues ahora con el microchip, y en especial con mi sombrero, podemos comenzar el asalto. Entramos. Ok, Order, vas a caer. Debo asegurarme de hacerle daño porque hay mucha gente aquí. El principal problema es que el cerebro central solo tiene 5% de probabilidades de salir o algo así. Podríamos tardar siglos. No tengo idea cómo lo hace, pero creo que el room de Order está causando lag en el servidor. Si esto crashea después de pasar tanto tiempo buscando el puño de oscuridad, no voy a estar feliz. Tendré que volverlo a hacer. ¿Dónde está? ¡Se teletransporta siempre! Ok, cayó. ¡A la primera! ¡No puede ser! ¿Cómo se ve? Oh, es un microchip. 2-2-5-D. No tengo idea qué significa. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿A quién le doy esto para convertirme en cyborg? ¿Ah? ¿Qué tal tu suerte? ¿A qué te refieres? Es un cerebro. Debo ser extra cuidadoso para no perder este cerebro central o muchas horas de trabajo se irán al caño. Pero con esta cosita, este adorable microchip... Creo que voy por aquí y luego presiono esto. Su cerebro central ha sido procesado. Baje las escaleras. Oh no, ¿qué es esto? Misk, clic para interactuar. ¿Quieres cambiar tu raza a cyborg por 2.500 fragmentos? Esta raza se especializa en defensa y energía. Sí, porfa. Oh, no me alcanza el dinero. Pasó de ser un momento épico a un momento muy triste rápidamente. Y con el poder de la tarjeta de mi mamá. Creo que puedo. Sí. ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? ¿Alguna flor? Espera. ¿Qué? Una entrada sec... Con una cama de pasto y una flor. ¡Santo Dios! Tuvimos mucha suerte al encontrarla. Ya encontré una de las tres flores. ¿Quién lo hubiera dicho? Todo esto salió del cerebro central. Y ahora... Espera. Eso es. Tenemos una flor. Podemos ir a buscar la flor amarilla. Y para obtenerla, hay que derrotar tantos enemigos como podamos. Y escucha, me prometí un poder infinito al inicio de este video. Y este despertar cyborg, más vale que me lo dé. Ya sé que me da esas geniales alas azules. Ah, el segundo intento. Facilito. Mira del mismo color que tu khaki. Te encanta verlo. Lo único que falta es esperar a que amanezca para buscar la última flor. Es como una versión pequeña de esta de aquí. Oh, olvídenlo. Está en el mismo lugar que cuando hice mi video de ghoul. Ya obtuve las tres flores. Tenemos la roja. Lo que hay que hacer es regresar con el alquimista y ya puedes evolucionar mi raza, ¿verdad? Pero es caro. Sí. ¿500.000? Ya soy un cyborg B2. ¿Qué cambió? ¿Se hizo más grande mi parche? Creo que literal nada cambió. Tal vez tenga más energía o algo. El siguiente paso antes de B4 es el B3. Y para conseguirlo, vamos al cuarto secreto debajo del árbol. Llegué. Tiene alumbrado tenebroso también. Es perfecto. Es hora de despertar otra vez. ¿Qué quiere que haga esta vez? La última vez tuve que ganar 5 PVPs. Habla conmigo cuando tengas una fruta en tu inventario. Sí la tengo. ¿Puede ser cualquier fruta? Puedo darle... Aquí tienes. Rip Indra. Toma una fruta kilo. La mejor fruta de todo el juego. Bien hecho. No puede ser. ¿Y ahora pago 2 millones? Lo hice. Nuevo título desbloqueado. El cyborg. ¡Uh, miren mi máscara! Así casi no puedo ver nada. Es como tener persianas cerradas en mis ojos o algo así. Tengo... Tengo como 2 centímetros de espacio para ver. Y otros 2 centímetros para oler además. Pero ya tengo una habilidad de raza nueva llamada Centro de Energía. ¿Puedo electrocutar, gente? Sí, no se me acerquen. Soy como un taser. Soy una pistola taser andante. Y lo que hace ese taser es aumentar la defensa en un 30% y me da un efecto de rayos. Ahora volveremos al tercer mar y despertaremos nuestra raza. Se me ocurrió algo. Ya que soy cyborg, literalmente hecho de circuitos y cables, y caigo en el agua, ¿me elimina al instante? Solo hay una forma de saber. ¿No? Toma su tiempo como es normal. Es algo que Bloxfruits necesita agregar porque sería muy gracioso. ¿Cómo se ve la luna? ¡Oh, es una luna llena! Quiero despertar aquí y ahora. No tengo tiempo. Uso la palanca y abro la puerta. Ábrete, sésamo. ¡Ajá! ¿A dónde está cyborg? ¿Es ahí? No, en definitiva, es Gyojin. ¡Oh, esta se ve cyborgosa! ¡Perfecto! Hora de la prueba. ¡Oh, no! ¡Tengo la fruta portal! Sobrevive hasta el final. Cuidado con las bombas. Podría ser increíble. ¡Rayos, no vi esa! Ok, ya alejaré la cámara. Debemos esquivar todas. ¡Oh, no! Van muy lento en este nivel. No está tan mal. ¿Puedo con esto? ¿Y si enciendo mi habilidad, puedo explotarlas? No. Y tampoco puedo usar mis ataques. Es puramente un minijuego de esquivar. Debo esquivar los explosivos que vienen del techo. Bien, esto va muy bien. ¡Oh, lo hice! Completaste tu prueba. ¡Bien! ¡Santo Dios! Estuvo cerca. Solo quedan dos segundos. Solo puede haber uno. Y solo tengo la fruta portal, así que no sé si podré ganar esto. Ven aquí. ¡Ey! ¡Gané! Ahora sigo a esta esfera. Ok, en cualquier momento. Oh, aquí va. Y esto nos llevará al reloj. Ahí despertaremos, ¿verdad? Es hora. Es lo que me prometieron al inicio del video. Este es el poder infinito. Nuevo título desbloqueado. Génesis. Sí, ya tenemos un engrane en el reloj. ¡Y tengo las alas! Ahora tenemos el visor azul. Esto en verdad es genial. ¿Puedo volar? No, no puedo volar. Salto más alto. Hola, antiguo. Ya hablé contigo, ¿no? Sí, regresa después de entrenar. Tenemos que ir a un arco de entrenamiento, como siempre. Hay tantos arcos de entrenamiento que debes hacer para despertar cada raza. Es lo mismo una y otra vez, pero esta vez tenemos alas geniales. Aquí vamos. Mi pantalla es morada. ¡Despierta! Oh, tengo brillo púrpura. Me veo muy bien. Y si hago esto, ¿aumenta mi daño incluso más? Es increíble. El púrpura es genial. Soy como una luz RGB en el cuarto de un gamer. ¡Qué locura! Esta raza F4 es literalmente un teclado gamer. Y este es al despertar número 2. Tal vez pueda hacer otra prueba antes de que termine la luna llena. Y esta es mi tercera vez despertando. Creo que ahora ya puedo... Llevarlo a la etapa 2. Porque estamos en la primera etapa. Y si vengo aquí, ¿dónde estaba el antiguo? ¿Estaba aquí? Ajá, la bola roja. ¿Regresa cuando hayas entrenado más? ¿Necesito entrenar más? Tal vez un despertar más y con eso bastará. Y con mis RGBs encendidas, creo que ya debería bastar. Creo que es el último despertar que necesito. Espero que sea el último que necesito. Ok, antiguo, regresé. Por favor, no me dedicas que entrenes. He trabajado duro y me vendes la mejora por mil fragmentos. Y ahora estoy listo para la prueba. Hagámosla. Necesito encontrar el área Cyborg. Es la que tiene engranes. Sí, está aquí. Y las cadenas. Aquí voy. Sí que me perdí. Ábrete, sésamo. La prueba comienza en 5. Creo que en esta prueba van a salir más y más misiles. Parece que... Oh. La explosión es mucho más grande esta vez. Oh, ok. Podría darme problemas. Oh, no. Debo asegurarme de no moverme dentro de una. Creo que esta es una de esas pruebas que parecen fáciles. Y cuando menos te lo esperas, te van a... Ey, mira cuántas salen esta vez comparada con la anterior. Miro hacia abajo. Ajá, encontré la estrategia. No te golpearán si te paras así. Precisión quirúrgica. Boom. Pruebas completadas. Pero igual que siempre, solo puede haber uno. Y ese seré yo. Están acabados. Ven aquí. Oh, no. Todos pelean. Eres el último. Sí. Ok, esto debe darme una habilidad nueva para mi despertar. No tengo idea de lo que será. ¿Una granada de luz? ¿Por qué brillo? Hola, reloj. Es un reloj antiguo. Despierta. Abrir habilidades. Haz clic para poner un nuevo engrane. ¿Qué escogeremos? Réplica. Los ataques aplican un efecto electrificante. O nos pueden dar control de energía. El daño de ellos se encadena a enemigos cercanos a través de esferas. Permite al usuario usar supersalto. Necesito esta. Suena genial. Quiero saltar alto. Decía que mis ataques se encadena. ¿Y si hago clic? Oh, sí. Oh, parece estar bastante robo. ¿Qué tal mi supersalto? ¿Cómo lo hago? Eso no fue un supersalto. ¿Qué tal esto? Oh. Oh, es tan genial. ¿Puedo hacer un bong? Uh, salí volando. ¿Y si corres? Sí. Oh, no. Fallé. Casi caigo del árbol. Necesitaré estar en despertar 5 minutos más para poder ir a la siguiente etapa. Y esa etapa cuesta 1500 fragmentos y solo tengo 200. Tenemos que hacer algunos asaltos. Por suerte para mí tengo masa completamente despierta y puedo fácilmente... Oye, no tenía hack. Ahora sí puedo eliminar a estos enemigos. Ouch, ouch. Olvídalo. Tal vez no. Eso es. Ganamos 1000 fragmentos del primer asalto. Tal vez tenga que hacer 5 o 6 más si quiero llegar hasta la etapa 4. Si combino despertar con atacar a estos enemigos, debería poder hacer muchas reacciones en cadena por el engrane que escogí, ¿no? Debo probarlo. ¿Y los enemigos? Ajá, este de aquí. No alcanzó a ver porque no sé si los estoy golpeando. Oh, sí. Esa sí fue una reacción en cadena. Puedes hacer unos combos enfermos con esta... raza. ¡Qué locura! Mi daño se amplifica solo una y otra vez. Y ni siquiera puedes ver que tengo alas moradas en esta forma. Sí, mientras los golpee, mi daño se transfiere. ¡Es tan cool! Ese fue el segundo asalto. El tercero. El cuarto. Y el quinto asalto. Con eso alcanzará para las etapas que necesito. Al hacer esos saltos, pensé en cuál sería la mejor fruta que podría combinar con Cyborg para asegurarme de hacer tanto daño múltiple como fuera posible. Y es la fruta ventisca, porque tiene los mejores daños por área y seguramente si puedo encadenar mis rayos y golpear a todos a la vez estará muy roto. Estaría creando un ataque de ventisca con rayos. ¡Será una locura! Y ya que tengo suficientes fragmentos, puedo quedarme en modo despierto hasta que haya luna llena y estaré listo para la siguiente prueba. Estamos tan cerca de la luna jet. ¿Entré lo suficiente? Has mejorado mucho. Como prometí, sí lo mejorará. ¡Sí! ¿Y ahora? Estás listo para la siguiente prueba. Con esto obtendré la tercera rueda en el reloj. Y después de ese punto, solo faltará uno o dos. No me acuerdo, perdí la cuenta. Lo único que sé es que tengo luces RGB geniales que pueden dañar a todos a mi alrededor cuando uso dominio ventisca. Ok, aunque esta raza no es tan malévola como culo o humano, puedo activar instinto y hacer... ¡Empuje! ¡Ja, ja, me puedo mandar a volar! ¡Es muy divertido! ¡Point! ¡Oh, salté de más! ¡Luna llena, luna llena! ¡Justo a tiempo! ¡Vamos chicos, es luna llena! ¡A nuestras estaciones! ¡Siempre me pierdo! ¿Esta es la cyborg? Sí lo es, sí. El cyborg con aspecto bobo y el visor. ¡Ábrete puerta! Bien, esta es mi tercera prueba y debería ser mucho más difícil que las otras pruebas que he hecho. Oh sí, caen mucho más rápido ahora. Y mira el radio de explosión. Si no pongo atención, podrían atraparme aquí. ¡Me persiguen! ¡Me acorralan! Debo ir a la segura. ¡Centro de energía! Me gustaría poder atacarlos en el aire para que no te peguen. Si no hubiera corrido ahí, me hubiera pegado. ¿O no? Cuidado, ten mucho cuidado. Quedan 5 segundos. ¿Puedo hacerlo? Creo que se detiene en 15, ¿verdad? ¡Alto! 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 Venía hacia mí. Las pruebas se han completado. Ok, es hora de que despierte esto. Estrella de hielo. ¡Bum! Lo derroté de un golpe y era nivel máximo. Fue una locura, ¿verdad? Fue un kill muy legítimo. Y ya podemos ver la luz. Podemos ir hasta arriba para desbloquear nuestra siguiente habilidad. Hola, reloj. He llegado. Enséñame el camino. Ya casi. Eso es. Ok. Este engrane. Podemos escoger réplica, el cual aplica un efecto electrificante o control de energía. Super salto hace daño. Oh, quiero poder saltar bien alto. No necesito efectos eléctricos ni nada así. De momento. Quiero saltar alto. No puedo esperar a probar este nuevo salto para hacer esto. ¡Vuelo en un parpadeo! ¡Qué genial! Si no tengo cuidado, puedo caer del largo. ¡Justo así! Eh, recuperado. Ni estuvo cerca. Y dice que hace daño, ¿no? Si vengo aquí... ¡Bum! ¿1200 de daño? ¡Es muy genial! Entrenamiento 1 de 3 completado. Y cuesta 2000 fragmentos. Se está volviendo muy costoso en cuestión de fragmentos. Tal vez no me alcance. Quedaré muy justo. ¡Soy como Mario! ¡Pero mejor! ¡Ah, bro! ¡Volví a saltarte más! ¿Qué? ¡Mario desearía saltar así de alto! ¡Oh! ¡Casi me caigo! Estoy aplastando un Goomba. Así mantengo mi barra llena en el lado izquierdo. ¡Sigamos saltando en el Goomba! He estado en este arco de entrenamiento de prota por demasiado tiempo. Y para agregar sal a la herida, la siguiente mejora cuesta 2.2000 fragmentos. ¡Ah! Pero ya son 2 de 3 completados. Solo necesito uno más. Pero la peor parte es que la tercera mejora necesitará 10 minutos de uso del despertar. He sido un teclado RGB por unos 30 minutos. Sí, estoy listo para mi mejora final. Eso significa que estoy listo para la prueba final que debo hacer. Después me convertiré en la forma final del Cyborg. En otras palabras, haré que la gente que golpeo reciba efectos eléctricos. Eso será muy épico. ¡Qué emoción! Hora de luna llena. ¡No! ¡Quiero ser el androide definitivo! ¡Déjame entrar! Nos trolearon. Ok, ya podemos entrar. ¡Me lanzaron! ¡Porfa! Solo quiero despertar mi raza, por favor. Hora de la venganza de los robots. La humanidad no tiene oportunidad. Cyborg V4 es literalmente lo que pasaría si los teléfonos nos traicionaran. Aquí está la prueba final. Esta será la más difícil. Estos cohetes nos caerán encima con furia. ¿Qué? Las explosiones son masivas ahora. Si me acurralan es mi fin. Pero sigue siendo modo fácil para mí. Tengo hacky de observación V10. Ok, espera. Esto es un poco extremo. ¿Por qué cohetes que caen tan lento dejan un rastro tan largo? Ok, corro y esquivo. ¿Querías atraparme? Soy muy rápido. No me atraparás. ¡Sí! ¡Lo hice! Vamos, espera. Solo quedan seis segundos. Oh, no. ¿Tendré que hacerlo otra vez? ¡Oh, quedaba un segundo! Fue un poco arriesgado, pero aquí estamos. Me convertiré en la mejoría. ¡Ponk! Me hacen perder mi tiempo. Quieren que la luna llena termine antes de hacer la prueba. Despertaré ahora mismo. Es su fin. No me puedes atrapar con tu barrera. ¡Bang! Adiós. Lo terminé con un ataque de estrella. Estoy muy roto. Aquí está. Es la última vez que vamos al reloj. Reloj antiguo. Interactuar. Dame algo bueno, porfa. He pasado horas en esto. Literalmente horas. Selecciona un nuevo espacio de engranaje. Réplica nivel 1. Aplico un efecto electrificante. Literalmente soy un arma paralizante con alas. Veamos qué tal se ve este efecto paralizante. ¡Ponk! Espera. ¿Y mi efecto paralizante? No veo un efecto paralizante. Me descompuse. Soy como un viejo celular descompuesto. Es terrible. O bueno, por lo menos alto alto. La raza definitiva en Bloxfruits puede no ser la que estás pensando. Es una raza que hace que cualquiera se arrodille ante ti como un dios. Y se llama la raza ángel. Hoy despertaré la raza ángel y desbloquearé todas sus habilidades B4. Y a diferencia del cyborg que soy ahora, podemos obtener esta raza comprándola aquí. Simplemente haciendo un cambio de raza. Espero no tener que gastar cientos de robos. Porfa, dámela a la primera. ¡Ay, Dios! Cambio de raza ángel. Es el destino. ¡Y tengo alitas en la espalda! Son tan pequeñas y débiles. No creo poder volar con ellas. Necesitaremos unas más grandes. Justo como todas las razas en Bloxfruits, primero hay que conseguir la B2 porque de momento estas son alas de ángel B1. Para lograrlo, debemos completar la misión del alquimista. Nos llevará a buscar flores de tres colores desperdicadas por todo el mapa. Ahora es de noche y creo que puedo encontrar las flores azules. Si vamos a... No, ahí no es donde quería ir. Quiero ir a la plantota. Eso es, estamos en Green Zone. Y escondiéndose en la Green Zone debería estar el alquimista. ¿Está por aquí? Sí, aquí está. No puedes esconderte de mí. Parece que aún no alcanzo mi potencial. Si busco más poder, debo traerle tres flores. Sí, ahora necesito encontrarlas. Creo que uno de los mejores lugares para buscar es... El cementerio. Generalmente tiene muchas flores azules, como justo esta. Sorprendentemente fue bastante fácil. La siguiente en la lista es la flor amarilla. Para obtener esa hay que derrotar NPCs. Podemos destruir a estos tenientes marines rápidamente. No hay escape. ¿A dónde corres? Ouch. Dame tu flor. Oh, a la primera. Eso es. Tenemos la flor amarilla. Ahora debemos esperar a que sea de día para conseguir la segunda flor. ¿Qué es la roja? Por fin es de día. Ya puedo buscar la flor, pero debo tener mucho cuidado porque hay gente por todos lados. Podría haber enemigos. No se ve la flor roja. Casi siempre está ahí. Por favor, necesito una flor. Es todo. Hay un titán ahí. Debo tener cuidado. ¿Hay flores aquí? No, no recuerdo qué otro lugar es bueno. Creo que por este lado. Sí, sí, sí. Pueden aparecer en estas cosas de aquí, ¿no? Vamos, vamos. No veo nada. Debe haber al menos una. No veo nada. Ok, vamos a Grinson. Seguro hay una flor. Nada detrás del cofre. ¿Qué tal por aquí? Nada junto a la planta. Mientras más tiempo pase sin la flor, más peligroso se pone. Debo tener cuidado. ¿Qué tan difícil es encontrar una flor? ¿Qué es esto? Nunca había tardado tanto en conseguir una flor. Es un tipo veneno. Oye, relájate. Está bien. Creo que no puede conducir esa cosa muy bien. Míralo. Creo que podría derrotar a esos tipos si quisiera. Ok, ok. Debo concentrarme en lo que estoy haciendo. Encontrar una flor. ¿Habrá una aquí? ¿Hay flores? Nada. Esto es ridículo. Las flores no existen en ningún lado, al parecer. ¿Qué pasa? Esperen. Olvidaba el último lugar. Está aquí arriba en la mansión. Es el único otro lugar donde puede estar. Ya revisé todos los otros lugares. Porfa, Swan. ¿Tienes una flor aquí? Sí. Ay, Dios. Sí. Ahora solo tengo que llegar a esa noisalvo. Pero se desató una guerra por aquí, al parecer. Voy a pasar. No se fijen. Diviértanse. Rápido. Vamos, vamos, vamos. Mis salitas son muy lentas. Ok, creo que estoy a salvo. El B2 es... Mío. Sí. Tu raza evolucionó. ¿Cambiaron mis salas? ¿Se hicieron más grandes? No cambiaron nada. Un segundo. Me timaron. Me quitó 500 mil y nada cambió. Supongo que si queremos ver una diferencia grande, tendremos que obtener la B3. Y para conseguirla con Ángel, ¿qué tendremos que hacer? Comencemos. ¿Qué estoy comenzando? Habla conmigo cuando derrotes a uno de los tuyos. ¿Qué qué? ¿Debo encontrar a otro jugador con raza Ángel y derrotarlo? ¿O debo regresar al primer mar a derrotar al jefe en él? El tipo con la fruta estruendo. Veamos si puedo encontrar a alguien de mi raza. Este tipo de ahí creo que es un ghoul. ¿Y esta dona? Oye, dona, ¿eres un ángel? No, también es ghoul. ¿Qué tal este tipo? ¿Eres un ángel? ¿Eres un conejo? ¡Qué asco! Este tipo también es ghoul. ¿Por qué no hay ángeles? Es la raza más genial de todas. Y este tipo es un ghoul. ¡Oh, encontré un ángel! Está sentado. Oye, sal de la silla. Vá hacia allá. ¿Qué le ves al vendedor de frutas, eh? ¿Qué es este tipo? No puedo ver. Tiene alas en la espalda. Las cubre. Sí, sí. Ven aquí. Por aquí. Necesito atraerlo con una fruta. ¿Puedo comprar una? Oye, gacha, déjame comprar una fruta. No, no lo puedo atraer. Tal vez deba ir a otro lugar para intentar encontrar al ángel. Parece que solo hay un ángel en todo el servidor. Es un servidor nuevo y estoy buscando ángeles. Ese es mink. Dos mink mirándose fijamente. Ese tipo es tiburón. Iré a ver a este tipo. Está solito. Hasta acá. ¿Eres un ángel? No lo sé. ¿Qué es este tipo? Oye, quédate quieto para que te pueda ver la espalda. Oye, amigo, son alas de ángel. Necesito eliminarte un poco. ¿Y tu amiguito qué? ¿Por qué me provoca el tocino? Ok, iré por la misión y eliminaré a este tipo a Buda. Y ya veremos. Sin resentimientos. Debe de hacerse. Espero que no se vaya del servidor antes. Seré muy silencioso. Eso es. Está ahí. Ya lo vi. No está listo. Oye, ¿a dónde vas, jefe? Oye, ven aquí. ¿Qué? ¿Cómo fallé? Oye, necesito que me ayudes, hermano. ¡Ey! El jugador fue eliminado. ¿Es broma? Ah, el único ángel en todo el servidor fue eliminado recientemente. Estoy furioso. ¿Este tipo es ángel? Oye, ¿está todo bien? Brr. Espera, es un... Bro está... Ok. ¿Crees que tienes permiso? ¿Que te dejaré hacer eso? ¡Bum! Eso es lo que pensé. Seguro era un ghoul o algo así. Porque los ghouls y los ángeles no se llevan. En fin, la cacería de ángeles continúa. ¿Podemos probar para asegurarnos? ¿Era un ángel? No, no era. Debo ir a completar la misión. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es? No me parece que sea un ángel. Hay muchos jugadores por ahí en este servidor y tal vez uno de ellos sea ángel. ¿Un ángel? Sí, sí, sí. Vete, vete. No toques los cofres. Acaba de entrar al nether. ¿A dónde fue? Oh, hay un ángel B4 aquí. Será aún más poético si eliminamos a ese. Ups. Un ángel. Y está... Bro me eliminó un tipo magma. Y también eliminó al ángel. Qué coraje. Ni siquiera pude viajar a otra realidad. Me eliminó. Este tipo de aquí es el ángel, ¿verdad? Ya lo están enfrentando. Ven aquí. ¿Encendió el PVP? No encendió el PVP. Y ahora este tipo magma nos vuelve a atacar. Oh, me golpeó con eso. Ok. Oh, no. Me persigue el tipo magma. Y tiene una guitarra alma. Oh, no. Oh, no. Estoy en peligro. Tiene un mano B4. Me largo al café. Estoy seguro. Fue muy peligroso. Perfecto. Un ángel. Te eliminé. Me olvidé de la misión. Oh, soy un tonto. ¿Eres un ángel? Sí lo eres. Regresaré por ti. Espera un segundo. Tranquilo. No tardo nada. Oh, me está siguiendo. Escape paralelo. Oh, no. Me agarró. Intenta vengar a su amigo, pero no. Estoy listo. ¿Por qué no le puedo pegar? Tiene las katanas malditas. No me dio. Podría ser uno de tus peores errores. Ven aquí. ¡Bum! Eso fue enorme. Todo le di con eso. Oh, no. Oh, no. Le di con garra de dragón. Porfa. Ya cayó. Ya cayó. Cuando le falta ese ese de allá. Estás acabado. Eres mío, literal. Lo hice. Ay, Dios. Porfa. Creo que lo hice bien. Bien hecho. Sí. Dos millones. Tu raza evolucionó. Nuevo título. Soy un ser perfecto. Mira mis alas ahora. Tengo sangre celestial. No puedo creer que lo logré. Qué locura. El V3 de ángel tiene unos efectos geniales. Cuando uso mi habilidad llamada sangre celestial, me incrementa la defensa un 15% y me cura un 20% de mi vida máxima. Está completamente roto, pero lo más importante del V3 es que nos da estas enormes alas y... Oh, si se mueven. Qué genial. Lo único que nos falta es despertar nuestra raza. Por suerte para mí, como ya hice literalmente todas las otras razas, no tengo que hacer las cosas de la tableta de piedra ni la de la isla espejismo. Puedo ir directo a hacerlo. Ya casi es luna llena y mi mayor problema es no poder escalar este árbol. ¿Qué pasa? Se supone que tengo alas. ¿Por qué no salto alto? Puedo hacer esto. Estoy tan cerca. ¿Lo logré? Me tomó demasiado. Por fin lo logré. Pero a pesar de que logré llegar a la cima del árbol, el desastre ocurrió. Todas mis grabaciones se corrompieron. Hagamos speedrun de lo que pude salvar. Comencé dirigiéndome al templo para encontrar la entrada a la prueba del ángel, pero debíamos ser rápidos porque estaba en un servidor público y no estoy hecho para ganar peleas en el tercer mar. ¡Ábrete puerta! Con mi infalible banana puedo lograrlo. Esa plataforma desapareció. Ah, alguien falló. Segundo intento. Aquí vamos. Poing, poing, poing. Soy yo, Chris Brad. Oh, voy como loco. No he fallado. Sí. Gracias a la ayuda de mi banana, completé la prueba. Gané el todos contra todos e inicié mi ascensión para convertirme en un dios. Nuevo título desbloqueado. Su majestad. Estoy a punto de convertirme en un dios entre hombres con mi santa banana. Luego de despertar el reloj e ir afuera, comencé mi arco de entrenamiento. Y luego, es hora. ¡Despierta! ¡Santo Dios! ¡Me veo de locura! Floto con dos alas extra. Estoy listo para juzgar a cualquiera. Y solo es la forma base del despertar de ángel. Estaremos rotísimos pronto. Terminando el entrenamiento, pagué mil fragmentos y pude entrar a la siguiente prueba. Esta vez usé el casco de piloto para completarlo fácilmente. Y entonces, pude escoger mi primer poder de ángel. Mandato del rey. Agrega un aura al usuario con efectos múltiples. Ralentización, daño, fuga de energía y distorsión de pantalla. O me pueden dar, príncipe de los cielos. ¿Permite al usuario planear en el aire? Conseguiremos ese primero y tomaremos el aura celestial después. Esta vez, mientras entrenaba, probé mis poderes de volar y se sentía exactamente como modo creativo en Minecraft. Después de unos 30 minutos de estar en forma despierta, bro, me veo como una especie de ángel caído demoníaco con la cara que tengo. Esperen, debo probar algo. ¿Puedo volar al sol? Debo intentarlo. ¿Puedes checar al sol en Blocked Fruit? Me estoy dando cuenta de que soy justo como Ícaro. ¡Oh! ¡Uh, estoy bien! Después de terminar mi entrenamiento, fui a hacer la prueba tras esperar una hora para la luna llena. Y una vez más, la completé fácilmente. No sé cómo. Luego usé mis poderes de dios para ganar el Battle Royale. Obtuve mi siguiente engrane del reloj y escogí el mandato del rey. ¡Aquí voy! ¡Hora de ascender! ¡Mandato del rey! Por esto es mi despertar de raza favorita de Blocked Fruits. Arrodíllense. Y tú, arrodíllate. ¡Ja, ja! ¡Buenos tobillos perdedores! El que parezca que se arrodillan ante mí es genial. Si esto sigue así, desarrollaré otra personalidad. En fin, después de completar otros 30 minutos de entrenamiento, era hora de conseguir el engrane final de mi despertar. O eso pensé. Pero cuando entré a la arena de Fortnite, había un impostor entre nosotros. Y con su fruta buda de máximo nivel me eliminó. Después tuve que esperar a la siguiente luna llena y por fin... Esta será la prueba final. Será el parkour más difícil, pero no es nada para un dios. Soy diferente. Debo llegar muy lejos. Ahí está. Sí, predije que ahí estaba. ¡Oh, casi caigo! Cuando se hacen invisibles es aterrador. Aquí voy, aquí voy. Y... ¡Bum! Lo logré. Y como lo logré, por fin puedo completar la rueda. Y luego solo hay que completar la quinta etapa. Es hora de eliminarte. ¡Bum! Ese buda fue fácil. Aquí está, la rueda final. Esperen, primero debo llegar a la cima de las escaleras. Hola, espera. Llegué al reloj. Esta es mi cosa final, ¿no? Sí, la chiquita. Ok. Mandato del Rey 2 o Príncipe de los Cielos 2. Tiene que ser Mandato del Rey 2. Es la más genial. Quiero que mi reinado celestial haga que todo se arrodillen. Si venimos por aquí, podremos mejorar y llegaremos a la quinta etapa. Sí, tres mil. Va uno. Ya es hora de hacer que todo se arrodillen. Soy Dios. Nadie puede detenerme. Este pequeñuelo de aquí no sabe nada. No lo eliminó, pero tú arrodíllate. Sí, buena suerte levantándose. Ya estoy muy roto. Me encanta esta raza. Es tan cool. Literalmente tengo un modo creativo. Y probaremos este modo creativo en todo el tercer mar. No sé por qué subí aquí. Pensé que sería más dramático. Comencemos yendo a Port Town a derrotar a Stone. O Piedrita, como se llame. Activo Haki porque siempre olvido hacerlo. Y ahora destruimos a Stone. Usemos la fruta portal también. Bien, combinaremos portal con este estilo de pelea. Necesito que mi barra de despertar se llene más rápido. Vamos, tengo todo el poder del ángel. ¿Por qué tarda tanto? Stone es demasiado débil. No puedo ni activar mi despertar. Ok, Stone, espera aquí. No tardo. He despertado. Es tu fin, Stone. Intenta hacer algo. De rodillas. ¿Qué? ¿Puedes aturdir por siempre al jefe? Ouch. ¿Te di permiso de hacer eso sentado? Es increíble. Y si además uso mi estilo de pelea, no puede hacer nada. Debo acabarlo haciendo que se arrodille. Es la única manera. Buena suerte moviéndote, Stone. ¡Bum! Stone derrotado. ¿Quién sigue en nuestra lista? Sigue un jefe que para mí es realmente difícil de derrotar, pero... ¿Qué tal le ir a contra poderes celestiales? Así es. Arrodíllate, Capitán Elefante. Es tu fin. Aun si hago que se arrodille, no es riesgoso por la cantidad de daño que hacen. Segundo intento. No estás listo, Capitán Elefante. Regrese mejor que nunca. Arrodíllate. Funciona. Lo atrapé en un combo infinito de portal. Necesito mi curación ahora. ¡Vuela lejos! Así es. Intenta golpearme ahora. ¡Oh, me golpeó! Volar no está tan roto como creía. Aunque este despertar parece estar muy roto con estilos de pelea, porque puedo hacer... ¡Eso es! Lo eliminamos. Puedo acercarme y golpearme. ¿Quién sigue? Ahora volaremos y derrotaremos a... ¿Quién es este? La emperatriz de la isla. Y será muy fácil. ¿Qué tal es ser emperatriz al enfrentarte a un dios? ¡De rodillas! ¡Auch! Eso me dolió. ¡Bong, bong, bong! Sí, ya casi cae. Sí, uno más que derrotamos y mi despertar casi se acaba. Eso es malo. Ya es hora de enfrentar a un almirante. Ya saben, algo fácil. Esto podría ser una de nuestras peleas más difíciles. Arrodíllate, almirante. ¡Arrodíllate! ¡Au! Sí, es lógico que no pueda arrodillar al almirante Kilo, porque es más difícil que las otras personas que hemos enfrentado. Casi me destripa. Es muy arriesgado. Oh no, mi despertar terminó. Espera, quédate ahí, almirante Kilo. Regresaré. Segundo round. Esta vez sé exactamente cómo vencerla fácilmente. Vamos a hacer que se quede sentada. Ven aquí, por favor. Porfa. Sí, la derroté solo con eso. El oponente final es alguien que me ha eliminado demasiadas veces anteriormente. Tiene como 500 niveles más que yo, y es justo innecesario que me vengue ahora. No solo eso, voy a eliminarla sin siquiera usar un solo ataque. Solo haremos que se arrodille durante toda la pelea. Esperen, mi despertar está por terminar. Eso es malo. Lo que estoy por intentar podría ser una de las cosas más estúpidas que he hecho. Pese a eso, no usaré ni un clic izquierdo. Oh, wow. Ok, lo siento tanto. De rodillas. Tal vez pueda lograrlo. Solo debo seguir corriendo y asegurarme de curarme todo el tiempo. Huye y esquiva. Huye y esquiva. Ya encendí la observación. No me dañarás. Me hago invisible. Ouch. Salió muy bien. Fue un bombardeo. Funciona. No puedo creer que funciona. Buena suerte intentando golpearme, Reina Pastel. Soy muy veloz. ¿Cómo es que hace tanto daño? ¡Qué locura! Activo mi habilidad de raza para sobrevivir. Oh, se me acabará el despertar antes de... ¡No! Si solo durara más tiempo. Podría lograr hacer esto si durara más tiempo. ¿Y si me quedo aquí y lo tanqueo? ¿Tal vez? Me rehúso a rendirme. Caerás de rodillas. ¡Porfa! Ok, sigue esquivando. Es posible. Sí que es posible. Pero será por poco. Solo me quedan dos barras. Porfa. Porfa. Está tan cerca. No, se acabó. Ok, le tuve que dar un golpe, pero logré derrotarla yo solo. Eso demuestra el poder de un dios.